No podemos no procurarnos aquello que necesitamos, por lo menos para nuestras necesidades básicas. Salud, alimento, vivienda, vestido, calefacción, servicios públicos, transporte. Eso es lo elemental, lo que la economía llama las necesidades básicas. Y eso es impostergable. Por ende, no tenemos, como se diría ahora, plan B, y eso marca, como se imaginarán ustedes, un cierto acondicionamiento. No hay plena libertad en quien no puede hacer otra cosa que eso. No podemos no consumir. Si no nos vestimos, si no tenemos vivienda, si no nos alimentamos, bueno, está en juego nuestra salud, nuestra integridad física, nuestra vida. Y ahí ya tenemos un primer punto de conexión con los derechos humanos. Vida, salud, son aspectos, valores que el derecho ha considerado como propios de la persona, como pertenecientes a ella por el solo hecho de ser tal, por el solo hecho de haber nacido. Y si de satisfacción, de necesidades hablamos, bueno, hay un razonamiento más o menos sencillo que lleva a lo siguiente. La medida en que esas necesidades estén satisfechas va a determinar nuestra calidad de vida. Todo el tiempo lo escuchamos. Cuando hablamos de cifras de pobreza, cuando hablamos de situación social, hablamos de indicadores que, entre otras cosas, nos permiten hacer una lectura de cómo se satisfacen o en qué medida se satisfacen las necesidades básicas de, en este caso, los argentinos. Cuando eso, cuando esa medida no alcanza a cubrir las necesidades, estamos hablando de una baja calidad de vida y estamos hablando, entonces, de un verdadero atropello, y en esto creo que debe haber unanimidad, a un valor de la persona humana que es la dignidad. Que justamente todo abogado, alguna cosa en latín debe decir, dignidad viene de dignus. Bastante fácil fue esta, que quiere decir, precisamente, valioso. La persona tiene valor en sí misma. Pero volvamos a la necesidad como condicionamiento. Que es el primero que yo le señalo. Y que hace que el consumo tenga que ser visto de una manera particular. ¿Por quién? Por el Estado, cuando dicta las normas de consumo. Que tienen que ser diferentes a la de otros actos jurídicos, actos de derecho, que son voluntarios, y ya por ende no son hechos por una situación de necesidad, y que estudian otros aspectos del derecho. Por ejemplo, bueno, en el derecho de familia estudiará el matrimonio, los hijos, la filiación, el divorcio, son todas cosas que no solamente no son tan cotidianas como el consumo, que nos pasamos el día haciendo cosas que implican actos de consumo, sino que también, para jurídicamente tener valor, tienen que ser justamente plenamente voluntarios. En esa relación de consumo estamos movidos por la necesidad. Pero además de eso, tenemos otro punto que va en nuestra situación de inferioridad. A todos nos pasa como consumidores. Que es que somos ignorantes. El consumidor solo a veces sabe, más o menos inconscientemente o conscientemente, que necesita aquello, que debe procurarse ese bien o ese servicio, pero respecto a ese bien o ese servicio, no sabe nada. Ni cómo se fabrica, ni cómo debe cuidarse, cuál es su uso normal y habitual o prudente, para que no le cause un daño a su salud, cuál es su vida útil, cuáles son sus probables aplicaciones diferentes a las que tradicionalmente se entienden. Piensen ustedes que compran un aparato con gran tecnología, tiene que haber ahí un manual de instrucciones que les enseñe. Compran un electrodoméstico y ahí tiene que haber una, también información por parte del proveedor para que lo podamos usar y no nos dañe. Compramos un cuchillo eléctrico, bueno, que sirva para cortar la carne, pero que no nos prevale los dedos. Compramos una prenda de vestir, bueno, el proveedor deberá decirnos cómo se lava, qué tipo de jabón, se seca el sol, no se seca el sol, para que podamos tenerla a la prenda en su vida útil, en tiempo razonable, conforme al diseño y a los materiales con los cuales fue realizada. Pero todo eso es un derecho nuestro pedirlo o exigirlo, y es un deber del proveedor cumplirlo. La principal asimetría, digamos, en su peso específico es la ignorancia. Sabemos que vamos a comprar algo, necesito ropa, pero todos los aspectos respecto a ese bien, prenda de vestir, nos tienen que ser informados. Tampoco sabemos el precio, entonces las características esenciales de la comercialización de ese bien, también nos tiene que ser informada. ¿Por qué? Y porque mediante el precio yo sé si lo puedo pagar o no. Mediante la información del precio y las distintas formas de pago, bueno, pues yo sabré, analizaré cuál me conviene, y así también podré comparar con otros productos sobre los cuales también seré informados de precios y forma de pago, y elegiré, en función de las posibilidades que yo tenga, de las distintas calidades, de los distintos precios. Necesitado e ignorante. Esos somos como consumidores. Es preocupante, ¿no? Hay más. La otra característica es que en la relación con el proveedor no tenemos peso específico, fuerza. ¿Para qué? Y para determinar justamente las condiciones de la contratación. Todo viene dado. El precio está dado. La forma de pago está dado. Queremos sacar un seguro para nuestro auto. Como no, pase por acá, nos van a dar un contrato con un montón de cláusulas que ya hizo la compañía de seguros. Queremos sacar una tarjeta. Si pase por acá, nos darán el plástico, firmaremos un contrato, también de adhesión, en el cual no participamos en la redacción de las cláusulas y todo lo hizo la otra parte. En medicina prepaga, sí, quiero contratarla. Bueno, tenés el plan premium, el plan este, el plan el otro. Ya están todos diseñados en cuanto a las condiciones, qué prestaciones cubre, cuánto vale, etcétera, etcétera. Contrato de consumo no es un contrato en donde el consumidor tenga participación ni en su diseño ni en sus cláusulas. Solo ponemos nuestra firma, el domicilio al cual queremos que nos llegue la factura, o en su caso, el correo electrónico para que nos llegue la factura electrónica, o la clave de seguridad y los datos de nuestra tarjeta para que nos hagan el débito automático. Nada más. Alguien necesitado, ignorante e insignificante en los términos de peso a la hora de determinar el contenido de los acuerdos. Y además, a veces, agreguemos led, ¿por qué no? Sugestionado por la publicidad, compralo, tenelo, mirá, Black Friday, oportunidad, semana de descuentos, y esas cosas muchas veces también influyen en nuestras decisiones, mezclando o causando la sensación de combinar deseos con necesidades y pasar a hacernos desear algo que no necesitamos y confundir justamente ese deseo con una necesidad. Esa situación genera una gran inferioridad, una situación de debilidad, que ahora muchos llaman vulnerabilidad, del consumidor frente al proveedor, que del otro lado tiene todo el arsenal de conocimientos, sabe todo sobre el producto o el servicio que te está ofreciendo, tiene una estructura atrás para ejercer una actividad económica, si es una empresa, hay una estructura organizacional, jurídica, fiscal, contable, de personal, de material productivo, de factor humano, dedicada profesionalmente a eso. Entonces tiene el conocimiento, el poder del conocimiento, el poder de la organización de los acuerdos y tiene lo que nosotros necesitamos. Ese desequilibrio dentro de la naturaleza compleja del ser humano muchas veces es usado y ustedes seguramente lo han sufrido y yo también, en detrimento del consumidor. Entonces aparece ahí la figura, nos sentimos abusados. Y no va solamente en lo que es contratar algo, si por ahí eso trae alguna confusión en lo que yo venía contando, porque lo que es la relación de consumo no es solamente contratar, es consumir. Y consumir implica, consumir incluye situaciones anteriores, situaciones simultáneas al contrato y también situaciones posteriores. Ejemplo. De situaciones anteriores, bueno, antes de consumir, ya algo ya les dije, el derecho a la información. ¿Para qué sirve esta cosa? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se usa? Todo eso me tiene que ser dado a conocer para yo tomar una decisión de consumo consciente. Simultáneas al contrato. Bueno, a ver ese contrato, hay muchas reglas en derecho que protegen, desde el punto de vista del contrato, a los consumidores. Por ejemplo, no protegen, para decir una, de las cláusulas llamadas abusivas. Que los contratos no tengan cosas que desequilibren la situación aún más y que le den mayores derechos a la parte poderosa en menoscabo, en perjuicio, de la parte que ya es débil. Esas cláusulas vamos a ver en algún momento, aunque estén escritas, no valen, no pueden ser aplicables al consumidor, si provocan que ese desequilibrio, esa desigualdad, se profundice más todavía. Y posteriormente al contrato, hay cosas que ustedes saben, continúan, una vez que uno contrató un bien o un servicio. ¿Compró un electrodoméstico? Bueno, cualquier cosa que pase después, hay algo que se llama garantía, hay algo que se llama reparación, hay algo que se llama servicio técnico y repuestos, hay algo que se llama baja, si contraté un servicio y quiero desvincularme, del cable, de la tarjeta, de lo que sea. así que también hay cosas que pasan después de haber celebrado un contrato y mientras sus efectos existen. en los tres momentos antes, durante y después, hay otra vinculación directa con los derechos humanos y con ese valor de dignidad que les hablaba antes, que es que el consumidor tiene derecho, y el proveedor debe así cumplirlo, a un trato equitativo y digno, a un respeto en esas tres etapas, en tanto consumidor, no en tanto contratante, no solamente contratante, sino consumidor, debe respetarse su dignidad y no debe ser colocado en situaciones que lo avergüencen, que lo humillen, que lo metan en situaciones vejatorias, dice la ley. Se me ocurren ejemplos. Si tenemos que esperar en el salón o en el establecimiento del proveedor para hacer un reclamo, que haya la misma cantidad de ventanillas o escritorios para atender reclamos que para hacer ventas. Y que esa espera, si es larga, pensemos en nuestros abuelos, para cobrar la jubilación, sea en forma humana, nunca al intemperie, en lugares donde haya asientos, facilidades para personas discapacitadas, para embarazadas, donde haya baños y donde no dure eternamente, sino que haya un plazo máximo de espera, como regulan muchas leyes del derecho público provincial. Como verán entonces, esas situaciones, que verdaderamente, ahora se me ocurre otra, los controles personales y el famoso caso de la señora que tenía una prótesis en la cadera de titanio, que es de metal, y sonaba la alarma a la salida del supermercado y casi es obligada a desvestirse, porque no sabían los de seguridad de ese supermercado dónde estaba escondiendo la cosa que se llevaba, razón por la cual sonaba la alarma. Siempre va a estar presente entonces el valor de dignidad, en todas las etapas. Y cuando voy a hacer un reclamo, en la señora saliendo del supermercado, en el respeto, en la atención, en el trato, en la equidad, en la dignidad, como valores que tenemos, obviamente, por el hecho de haber nacido y no solamente los hacemos valer frente a los proveedores en la relación de consumo, sino frente a los demás y frente al Estado mismo. Además, en la relación de consumo, y esa es otra vinculación que les da ese parentesco que yo siempre dije que tienen los derechos de usuarios y consumidores para los derechos humanos, están en juego valores como la salud, valores como la integridad física, valores como la libertad de contratar, la libertad de elección. ¿Cómo se verifica esto en el derecho del consumo? Que no me obliguen a comprar lo que no quiero, que no existan las llamadas ventas atadas, que para comprar A no me obliguen a comprar A y B, cosa que en muchos ramos de la economía pasan. Se me ocurre ahora para que tengan un ejemplo el caso de ciertos repuestos de autos que podrían venderse separadamente y sin embargo se vende la pieza grande en conjunto porque por supuesto reponerla es mucho más cara cuando técnicamente es posible vender las piezas que componen esa grande en forma separada. eso significa un valor constitucional que es la libertad de contratar y que es un derecho humano también. Que yo decida con quién, cuándo y qué cosa y nada me sea impuesto y no me sea puesto de prepo por ejemplo en un banco ningún cargo ningún débito por algún servicio que yo no he pedido o que no me ha sido avisado y yo no he dado la autorización para que se me debite en mi caja de ahorro en mi cuenta corriente o en mi tarjeta de crédito como ha pasado tantas veces que nos encontramos con alguna sorpresita de algún rubro que nos descuenta o nos engrosa el saldo que tenemos que pagar y no sabemos de dónde salió. De manera tal que también están por supuesto involucrados y esto es bueno que así sea el sensor más fuerte de los consumidores que más allá de la dignidad por supuesto también es el bolsillo. Los intereses económicos del consumidor están también protegidos como derecho humano. La propiedad es un derecho humano que no nos cobren de más que no nos quiten dinero que el destino de nuestro dinero se corresponda con la entrega del bien y la efectiva prestación del servicio en su caso es también proteger nuestros intereses económicos y entonces también tenemos ahí salud vida libertad de comercio intereses económicos derechos y valores que a ustedes les sonarán que están incluidos en la constitución y también están indisolublemente en los tratados internacionales de derechos humanos y acá los saco un poco por ahí los mando un poco al derecho justamente desde el punto de vista del derecho los derechos humanos tienen su origen en un acuerdo que hicieron los estados y que plasmaron reflejaron en documentos que se llaman tratados internacionales y son un acuerdo porque ahí los estados dijeron estos que se enumeran a continuación son reconocidos por los estados como derechos fundamentales de las personas de las personas y entonces habrán visto por ahí ustedes o en su caso oído hablar de la declaración universal de derechos humanos en las naciones unidas de la declaración americana de derechos humanos en nuestro continente en la organización de estados americanos son documentos tratados internacionales que la argentina ha firmado que ha dado una jerarquía un valor igual de fuerte que nuestra constitución después de la reforma del 94 y ahí están expresados en una norma de derecho los valores que la comunidad internacional a la cual pertenecemos considera derechos fundamentales de las personas echenle una miradita hay muchos tratados más por supuesto pero con esos dos alcanzaría como para empezar declaración universal y declaración americana es simplemente una numeración una lista y piensen 30 segundos en cada uno si esos valores no están en juego en la relación de consumo y ahí tenemos un segundo aspecto fundamentalmente el primero que ya lo explicamos basado en la vida y en la dignidad y la conexión del consumo como herramienta para llegar a cubrir eso vehículo instrumento y si eso se puede completar lo completamos con imaginemos cualquier relación de consumo cualquier búsqueda nuestra cualquier adquisición o utilización de bienes o servicios los derechos que ponemos en juego ahí basados en un valor que nos da también a veces otro factor de debilidad aparte de la necesidad la ignorancia y todas esas cosas que es la confianza y que aparte muchas veces en el consumo es irreflexiva ¿cómo? ¿y? ¿sí? por ejemplo usar un servicio público de transporte es también un acto de un consumidor somos usuarios o consumidores de ese servicio de transporte subimos al colectivo no lo hacemos obviamente pensando en esto pero lo hacemos sí en una inconsciente o irreflexiva confianza de que si la máquina está rodando es porque está autorizada revisada certificada para poder circular y llevarnos enteros a donde vayamos y el señor o señora que la conduce pues también habrá sido evaluado calificado y este otorgada la respectiva licencia que certifica que es capaz de conducir ese pedazo de hierro fuerte a lugares con las personas enteras adentro sanas y sanas compramos un alimento ese alimento va directamente a nuestra boca y ahí a nuestro cuerpo a nuestras entrañas como dirían las tías lo hacemos en la confianza que si se vende en un comercio tiene una etiqueta un rótulo una certificación pues entonces es apto para el consumo pero eso va directamente adentro ese factor de confianza en estos ejemplos simples que he dado en muchos otros aspectos en servicios o en productos más complejos a veces sufre alguna que otra traición o alguna que otra desesperanza en esa confianza depositada entonces un derecho que tiene que meterse a atender esta situación tan desequilibrada entre consumidores que somos la mayoría y somos todos y proveedores especializados profesionales el derecho al consumo viene y ustedes habrán escuchado muchas veces la ley de defensa del consumidor la autoridad de defensa del consumidor bueno eso es una declaración de principios la ley y la autoridad vienen a defender al consumidor en tanto débil en tanto vulnerable como dicen ahora esa es una declaración de principios las leyes van para eso todo el estudio que puedan llegar a hacer en este curso o lo que puedan llegar a leer o una miradita a la ley 24240 les va a mostrar porque además es una ley muy fácil de entender en general que está pensada para proteger al consumidor es un derecho como llamamos los abogados protectores que está inclinado para el lado del débil a contrapeso de la realidad que está inclinada para el lado del fuerte y a qué viene viene a poner el consumidor por arriba no el derecho del consumidor viene a nivelar viene a poner al consumidor en la mejor situación de equiparación posible con el auxilio del derecho con el auxilio de las normas que le van a decir al proveedor bueno hasta acá vos tenés estos deberes vos tenés estas obligaciones lo importante es por supuesto que el proveedor trabaje que hagas de eso tu actividad lícita que obtengas ganancias por eso y beneficios el derecho del consumidor no está repito no está en contra de eso pero que sean obtenidos mediante sistemas de comercialización de trato al consumidor y demás cuestiones que están involucradas en esa relación tan cotidiana que respeten los valores fundamentales de las personas que se acercan en procura de los bienes o de los servicios que los proveedores ofrecen por eso entonces se llama que el derecho de usuarios y consumidores es parte de los derechos fundamentales al atender esos valores vida dignidad salud seguridad libertad propiedad y demás y además porque tiene ese sentido social nivelador relacionado con algo que se llama igualdad de oportunidades que estemos en condiciones de tener el auxilio de las normas e incluso también la posibilidad de un aspecto muy particular del derecho de consumo muy propio de los derechos así protectorios modernos que es que la propia ley y la propia constitución promueven algo que estamos haciendo un ejercicio ahora la organización y la participación de los consumidores dándole un especial énfasis a las ONG de consumidores organizaciones no gubernamentales pues llámenle las asociaciones de consumidores que no solamente tienen cierta promoción por el Estado sino que también figuran en la constitución con un rol fundamental del Estado de promoverlas y también con capacidad de llevar asuntos de defensa de los consumidores ellas en nombre de los consumidores a la justicia tienen lo que se llama en lenguaje de abogados y aburrido legitimación y que explicaríamos como capacidad para plantear un tema ante la justicia en nombre de los consumidores por ejemplo muchas cosas que han logrado las asociaciones de consumidores en los juicios han beneficiado a todo el grupo involucrado sin necesidad que cada uno integrante de ese grupo haga una acción individual por ejemplo alguna vez una ONG se alzó judicialmente y planteó el caso de la ilegalidad de un aumento de una prepaga y ese resultado del juicio que fue por supuesto declarativo de la ilegalidad de ese aumento y la obligación de la prepaga de dejar de cobrarlo y además de devolver lo que había cobrado ilegalmente benefició a todo el sector involucrado gracias a que una asociación pudo englobar todo ese reclamo y así ha pasado muchas veces en otras prácticas de bancos por ejemplo que las asociaciones detectaron un banco que le sacaba un pesito en el resumen como explicaba antes a cada uno de sus usuarios de una tarjeta un pesito a cada uno no era nada aunque en esa época donde pasó esto que les cuento era peso dólar pero supongamos que aunque hoy el peso esté muy devaluado sigue siendo una cuantía pequeña un valor pequeño o sea que le sacaban a cada usuario de tarjeta 12 pesos por año quien iba a mover la cola o el traste para hacer un reclamo por eso pero multiplicado por millones de usuarios que tenía esa tarjeta y ese banco era un negocio de muchísimo dinero que sólo pudo hacer obligado a cesar y después a organizar la forma de devolver lo que se había cobrado sin autorización de los usuarios de la tarjeta sólo podía englobar eso una asociación de consumidores con lo cual el tema este de las acciones colectivas pero antes que eso porque es un tema demasiado de juicios y de abogados antes que eso yo lo saqué a colación por el tema de la promoción de la participación ciudadana de los consumidores que tienen por supuesto no la obligación sino el derecho de pertenecer a asociaciones que ya están formadas o en su caso formar la propia si es que así lo quieren dado que tiene ese sector social incluso a veces rescatador de la siesta del Estado o de la siesta de los partidos políticos esa función social de que le permite la normativa al mismo consumidor organizado aunque también aislado ojo y ahora vamos a tocar un segundo ese tema para ir redondeando le permiten poner en funcionamiento las palancas del sistema y mediante las armas que confiere la democracia y la pauta constitucional de que los sistemas de consumo tienen que tener sistemas especiales para prevenir o sea evitar y para solucionar conflictos tenemos esta posibilidad de canalizarlos a través de entidades representativas y en lo individual esto que estamos haciendo ahora y yo simplemente dando la mano y lo que van a hacer ustedes y ese rol que han elegido y para lo cual han buscado formarse es ejercicio de ciudadanía el consumidor debe ser educado en el consumo por el Estado no solamente un Estado que te cuente las normas de consumo que por supuesto también sino que aparte incluya los programas educativos de la educación primaria secundaria contenidos de consumo que garantice también por supuesto la educación en general la posición de un analfabeto frente al consumo es de mayor inferioridad todavía porque no sabe leer una etiqueta porque no sabe leer un manual de instrucciones porque no entiende una advertencia y entonces aprovecho el tema para sacar la situación de determinadas personas que por condiciones personales o situacionales tienen una debilidad mayor que a los consumidores comunes por así decirlo que ya son débiles como expliqué y que se llaman hipervulnerables más débiles que los débiles más vulnerables que los vulnerables y hoy por ejemplo están centradas las preocupaciones en algún prediseño de los sistemas y en alguna contemplación en las leyes más particular de estos sectores piensen en ancianos piensen en algunos temas de género o de elección de género piensen en los no nativos informáticos frente a la digitalización forzosa piensen en los analfabetos como venía dado en el ejemplo piensen en los pueblos originarios piensen en los migrantes bueno y en todas las cuestiones que por condiciones personales o situaciones estamos como consumidores en una situación todavía más expuesta a peligros esa es la es el origen de la palabra vulnerabilidad que el consumidor normal entonces el consumidor ciudadano es o aspira o debería ser un consumidor informado un consumidor si se quiere organizado y en cualquiera de los casos participativo y hasta aún encerrado si se permite el término en sus propios problemas nosotros siempre aconsejamos desde las charlas que damos para gente en general hasta nuestros alumnos de grado y de posgrado el ejercicio de la ciudadanía del reclamo empezando ante el mismo proveedor ese reclamo en el lugar de ventas ahora un poco controlado por las situaciones de pandemia pero hay que hacerlo ese canal que el proveedor ofrece el 0800 el chat en la página el mail protestando para de paso ir como diríamos los sabados preconstituyendo pruebas mandé todas estas comunicaciones y no me respondieron o me respondieron negando todo ir juntando evidencias ir juntando señales de cualquier desvío al trato equitativo digno que merecemos pero sobre todo es también la cultura del reclamo para que el proveedor sepa que sus canales son usados y el consumidor se hace oír a partir de ahí dirán que llamar a un 0800 y que te pongan la musiquita de espera es un calvario similar a un vía cruz y bueno si puede ser pero siempre aconsejo intentar pasar por eso que sentar un correo electrónico nunca termina de canalizar la mala sangre también también es simplemente apretar una tecla y sabemos que el mensaje sale y nos quedamos con la vena inflada pensando en lo que nos van a contestar cuando nos contesta sirve como valor hoy en cualquier tipo de litigio ya no es tan loco probar que ese correo electrónico salió de tu computadora y a dónde fue a parar en qué fecha y con qué contenido sirve sirve para ver qué contestan y sirve como factor en contra del proveedor que te hizo ese problema la negativa a contestar sirve y por supuesto más allá de esta recomendación de usar los canales que el proveedor ofrece para que sepa que cuando queremos quejarnos nos quejamos y no somos el que se queja en una mesa de bar paga el café y después se va a ver como todo continúa sino que lo que pretendemos es que el consumidor tenga no solamente una honestidad en sí mismo sino una honestidad militante que exija el derecho a la honestidad y lo haga valer una honestidad activa una honestidad coherente construimos también con ese valor que es lo que la Argentina necesita muchísimo una generalización de una ciudadanía honesta y parte de la honestidad es saber defenderse no ofrecer la otra mejilla no dejar pasar informar a las autoridades hacer las denuncias los canales se han abierto muchísimo la ventanilla federal las modalidades virtuales ahora sí una vez que ya el proveedor no nos dio bolilla para hacer saber al estado que se ha violado un derecho y que se ha cometido una infracción a la ley de defensa del consumidor así que sin querer lo estoy presentando a Adrián que va a ser el que específicamente se va a referir a este tema pero yo quiero cerrarlo como que tanto el ejercicio del reclamo sin llegar a mayores como los reclamos mayores la denuncia ante la autoridad de consumo la consulta a un abogado la consulta a una ONG de consumo que también asesora a consumidores y eventualmente llegado el caso el planteo ante la justicia de la defensa de unos derechos es ejercicio de ciudadanía y tiene aunque sea el reclamo más individual y más personal tuyo una gran repercusión social por la siembra que eso representa por la conducta de la cual el proveedor y en su caso la justicia tomarán nota y por justamente contribuir a esa honestidad participativa que yo pedía colaborando a desterrar un valor que también es muy destructor de la sociedad que se llama impunidad desde la pequeña tragedia del consumo chiquito con lo cual siempre nos tiran a menos consumidores la licuadora que no funciona si eso y mucho más consumidores la prepaga que no te quiere cubrir tal o cual tratamiento que es fundamental para tu vida consumidor y sus problemas es también el banco que hace un negocio millonario sacándole un pesito a cada uno consumidor es también el accidente con graves daños con valor vida consumidor es también el castigo de la ley a conductas que merecen un gran reproche social cuando prevalece en las empresas o en los proveedores el cálculo económico por sobre el humano consumidor es mucho más que la licuadora que no funciona mucho más que el yogur vencido mucho más que caminar para buscar el precio más barato como se asociaba consumo cuando yo era chico con esas señoras que hablaban en los programas de la tarde es el universo de nuestra cotidianeidad es el universo de nuestros derechos fundamentales en juego a cada rato y por suerte la mayoría de las veces respetados pero sí la urgencia la necesidad de interpretarlos como derechos humanos para los que además de promotores somos operadores jurídicos y a veces tenemos que decidir algunas cuestiones para que el derecho no se haga demagógicamente para la gente pero sí contribuya objetivamente a que vivamos todos un poco mejor y nos dé algo casi tan importante como que los derechos estén en normas y en papelitos que son garantías garantías eficaces sistemas que nos protejan efectiva rápida y concretamente cuando tenemos algún problema con estos valores espero que esta explicación de algo que hacemos todos los días y nos parece tan parte de la naturaleza de las cosas haya podido ser comprendido como vinculados a estos temas tan serios como son la defensa de nuestra vida y de nuestra dignidad quedo a disposición por si hay preguntas y no quiero robarle tiempo a Adrián que en el tema que le ha tocado también debe tener larga necesidad de espacio para poder expresarlo quedo a disposición también para lo que necesiten a través de los canales que pueda darnos la organización del evento no sé si estás ahí Henry y hay preguntas anotadas o como haremos vos dirás Carlos sí me sumo al aplauso de Juan me sumo a alguien que decía muy esclarecedor como siempre un placer escucharte y estaba pensando cuando leí tu libro que decías esto bueno cuando se quiere enoctar por decirlo de alguna manera al derecho del consumidor se habla de que es el derecho del yogur vencido o de o de la licuadora rota y nada más y está claro en toda tu exposición y en lo que todos a diario sufrimos como 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 ciudadanos vulnerables débiles ante la fortaleza de los proveedores ante la fortaleza de los empresarios ante las dificultades que nos que nos presentan esos contratos que no podemos discutir sino que o firmamos o los tomamos o los dejamos y bueno la importancia que vos decías de yo pongo la palabra militancia vos creo que le dijiste la conciencia alguna vez del reclamo esto de hacernos la 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 ponernos a disposición de reclamar el sistema está armado con el 0800 que te pone la musiquita con el el que te contesta cosas que vos no preguntás o te o te o te quiere llevar para otro lado está armado para eso ahora está claro que cuando individualmente y colectivamente las y los consumidores reclaman eh vamos modificando vamos generando cuando comentamos en el twitter en el facebook vamos modificando esas prácticas y a su vez vamos generando sentirnos mucho más fuertes porque ya es más difícil engañarnos o vulnerar nuestros derechos entonces nosotros creo que como consumidores tenemos como muchos roles defender nuestros derechos primero hacerles saber a las a las empresas o a los proveedores que no nos gusta que los vulneren esos derechos hacerles saber a las autoridades que cumplan con el artículo 42 digo de la constitución nacional cuando dice que deberán tomar medidas para prevenir la vulneración de los derechos de usuarios y consumidores hacer funcionar los organismos que están para defendernos unirnos en asociaciones de consumidores y también hacer todo eso entonces realmente agradecerte la exposición no sé si hay alguna pregunta puntual pero si no pasamos Adrián si vos no tenés pregunta y después vamos después de Adrián hacemos todas las preguntas juntas si le parece yo tengo una pregunta pero lo dejo para después profesor perfecto le paso la palabra a Clarita Ramírez mi coéquipe en el día de hoy representante de la red nacional de multisectorial compañera de trabajo además y una gran militante que por los derechos de usuarios y usuarias de consumidores y consumidores para que presente a nuestro próximo panelista Clarita adelante bueno muchísimas gracias Henry bienvenidos a todos y todas ahora seguimos con el doctor Adrián Ganino director de comercio y defensa del consumidor de la municipalidad de San Martín director de la diplomatura de los derechos de los usuarios de consumidores de la universidad católica La Plata C de San Martín subdirector del instituto de derecho de los consumidores del colegio de abogados de San Martín y árbitro de consumo del ministerio de producción de la nación Adrián ¿Cómo estás Clara Henry? ¿Cómo te va? Gracias por la presentación Carlos un amigo y una alegría bueno volver a ser convocado por estas jornadas que están llevando adelante organizando abierta la comunidad con el objetivo de en primer lugar creo que empoderar a los usuarios y los consumidores en sus derechos para después una vez que los conozcamos podamos hacerlos valer ante los abusos de las empresas proveedoras de bienes y servicios que no es una tarea sencilla muchas veces y a veces entre la falta de conocimiento de cuáles son nuestros derechos cómo puedo reclamar y esa queja transformarla en ese reclamo o en esa denuncia bueno nos quedamos en esa circunstancia y hoy lamentablemente el porcentaje que tenemos que manejar es que de cada 10 casos o 10 o 10 denuncias que pueden encuadrar dentro del ámbito de un reclamo de consumo solamente 3 son encauzados en las instancias administrativas entonces hay que empezar a revertir esa realidad de la cual muchos de nosotros padecemos constantemente algo Carlos compartía en esto de la importancia del reclamo el tema de la queja bueno conoce nuestros derechos bueno él expuso y comparto 100% todo lo que lo que habló y adelantó algunos temas que me toca a mí compartirles por ahí yo ir un poquito más a lo práctico y qué herramientas ustedes tienen como también dijo Henry que acá no importa si hay abogados o no son abogados el tema es conocer cuáles son los derechos cómo hacerlos valer y qué mecanismos tenemos para utilizar en este caso por lo menos la invitación y el tema que me toca a mí va a ir encauzados de esa manera y mostrarles un poquito de qué trata la normativa y en casos concretos con imágenes también mostrarles cuántas facultades tenemos las autoridades de aplicación en este caso a nivel local en los municipios o a nivel provincial las autoridades provinciales o a nivel nacional la idea es un poquito darles esas herramientas para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer cuando sucede alguna vulneración como consumidores y usuarios en este esquema así que si estoy habilitado Henry no sé si puedo compartir un power sí Adrián debería estar todo bien ok ok vamos a probar ahí debería estar la imagen si no me equivoco a ver ya te decimos sí sí ya está Adrián ¿se ve? se hizo la luz se hizo la luz se hizo la luz perfecto perfecto ahí está ok bueno de alguna manera porque por ahí en imágenes uno lo lo visualiza y después se nos queda en la cabeza grabada algunas cuestiones que les voy a les voy a compartir ¿no? en primer lugar la importancia de nuestra constitución de nuestra constitución nacional en este aspecto ¿no? como base fundamental y pirámide de nuestros derechos como consumidores y usuarios ¿no? también enlazada con lo que venía contando Carlos de la condición de los usuarios y los consumidores como personas humanas ¿no? en el cual los tratados internacionales también forman parte de este de estas normativas de protección y tutela de estos derechos ¿no? pero yendo a nuestra constitución el artículo 42 Henry algo mencionó y para que lo tengamos en cuenta ¿qué dice este artículo 42? ¿no? y acá se los se los copié para que lo veamos claramente ¿no? un avance y una este y un en la materia en ese momento ¿no? en el cual se se produjo una reforma constitucional y creo que uno de los principales articulados es este que después da nacimiento ¿no? a todo lo que hoy venimos trabajando muchas autoridades de aplicación a nivel local y provincial y nacional ¿no? y este artículo 42 lo que nos hace de alguna manera poner las bases de cuál va a ser nuestra protección cuál es el derecho de los consumidores y cómo las autoridades deben proveer esa protección y al mismo tiempo cómo la legislación debe trabajar en procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos ¿no? en estos tres párrafos de alguna manera está todo el sistema protectorio y todas las normativas que nosotros utilizaremos después a los distintos niveles y en los distintos estados ¿no? sea nacional provincial o municipal ¿no? pero fíjense tenemos derecho como consumidores y usuarios como base en esa relación de consumo que algo comentó Carlos también anteriormente es a la protección de nuestra salud a nuestra seguridad intereses económicos cuando hablamos de salud hablamos como dijo Carlos de las cuestiones de la medicina prepago obras sociales seguridad en los productos que consumimos que no nos afecten a nuestra salud intereses económicos ciberestafa ahí hoy Henry en la apertura habló de todos los temas que van a tratar que son temas muy importantes muy actuales y obviamente a cargo de grandes expositores y amigos a una información adecuada y veraz a la libertad de elección ¿no? nadie me puede condicionar a adquirir ciertos productos a través de distintas publicidades o utilizar mecanismos que quieran influir en nuestras decisiones a través de aplicaciones de las neurociencias aplicadas a este nuevo formato que utilizan las empresas para de una manera persuadirnos en la toma de nuestras decisiones a una condición de trato digno y equitativo al no adquirir un producto atado a otro también ahí Carlos hablaba ¿no? que nuestro código también lo recepta ¿no? bueno todos estos derechos que tenemos y que están constitucionalizados a partir de esta reforma dice que en el segundo párrafo las autoridades proveerán a la protección de esos derechos ¿no? entonces una obligación de parte del poder ejecutivo de parte del poder judicial y después también de la legislatura a través de normas de protección y procedimientos eficaces a los fines de resolver estos conflictos de manera ágil rápida ¿no? no de procesos judiciales que tardan años ¿no? y que muchas veces desalientan también este tipo de acciones presentarlas ante la justicia ¿no? porque es verdad nos quedamos con el derecho del consumidor como por un lado el derecho a la licuadora o el del celular que no me anda con realidad es mucho más ¿no? algo se habló también es más que esa licuadora o es más que ese celular que no me están dando ¿no? y no se queje si no reclame ¿no? es el concepto que por ahí tenemos que empezar a trabajar y que tenemos que salir a militar de alguna manera ¿no? los derechos de los consumidores empoderarnos en nuestros derechos como consumidores y la mejor manera es conocer cuáles son esos derechos no quedarnos con la queja con el enojo con la molestia ¿no? de alguna manera yo les puse algunas definiciones cuando nosotros nos quedamos en esa queja ¿no? con el lamento con el enojo la frustración el resentimiento bueno todo lo que implica que uno esté con ese estado ¿no? de emoción ¿no? lo trasladamos a lo emocional pero lo ideal y creo que el curso va a apuntar a eso y las herramientas que van a tener ustedes a través de las diferentes jornadas que van a tener van a apuntar en que esta queja en este enojo que tenemos como usuarios y consumidores cuando queremos entablar un reclamo se transforme de alguna manera ¿no? y pongan nuestra energía en entablar esos reclamos que obviamente como dijo Carlos también lo podemos entrablar en primera instancia ante las empresas dejando constancia de todos estos sucesos que nos fueron pasando ¿no? la mala facturación la entrega de este producto bueno hoy gracias a Dios tenemos un montón de mecanismos no solamente presenciales que a medida que hay apertura podemos hacer uso de eso a través de turnos o ir personalmente al comercio sino que tenemos los mecanismos que a través de las plataformas de internet o de usuarios de internet en el cual a través de un mail a través de de llenar un formulario online a través de normativas que también van surgiendo como por ejemplo la obligatoriedad del botón de baja en todas las webs de empresas prestadoras de bienes y servicios ¿no? que esto a través de distintas normativas de la Secretaría de Comercio Interior se van ampliando y es obligatorio que estas empresas en sus sitios web lo tengan a disposición del consumidor o un mail de reclamo un 0800 bueno todo eso forma parte de ese reclamo asentado ante la empresa que empieza a disparar ciertas obligaciones también ¿no? porque muchas veces nos pasa a nosotros por lo menos en nuestra distancia cuando llevamos el procedimiento de que el consumidor por reino hizo el reclamo ante la empresa y en el medio pasó un largo tiempo y vino directamente a la oficina del consumidor y ahí en la primera audiencia o en el primer reclamo ante la empresa dice yo no sabía que el consumidor tenía esta problemática bueno la realidad es que transformemos esa queja esa situación en ese reclamo primero está ante la empresa en la cual obviamente le empiezan a correr plazo le empiezan a correr cargas probatorias le empiezan a correr un montón de circunstancias y de cargas que tiene como proveedora y obviamente el consumidor después en esa instancia puede hasta solucionarlo o iniciar el reclamo también administrativo que es la otra instancia que llevamos ¿no? transformar esa queja en ese reclamo y obviamente iniciar los procedimientos administrativos que suceden después de ese reclamo ¿no? y para esto alguna normativa aplicable y fundamental ¿no? constitución ley nacional de defensa del consumidor que es la 24240 y ahí nos va diciendo algunas nos va tirando algunos sitios ¿no? en realidad yo les puse algunos artículos para que los tengamos en cuenta el artículo 41 de la ley 24240 habla de las autoridades de aplicación en la instancia administrativa ¿no? por eso dice autoridades de aplicación de procedimientos y sanciones y en este caso nos habla de la autoridad de aplicación nacional que va a ser el ministerio de producción a través de la secretaría de comercio interior y la dirección nacional de defensa del consumidor la ciudad de buenos aires también va a ser autoridad de aplicación y las provincias y los municipios también a través de ciertas normativas y delegaciones que se hacen como nos pasa a nosotros a nivel provincia de buenos aires con la ley provincial 13133 que es el código de procedimiento que lo vamos a ver un poquito también pero que no es tan distinto a lo que pasa a nivel nacional con la ley 24240 ¿no? de alguna manera acá se define la competencia territorial de la autoridad nacional de la ciudad de buenos aires de las provincias y obviamente también de de los municipios porque se delimita esta competencia obviamente porque cada uno va a tener su intervención en la protección de estos derechos que vimos a nivel constitucional del artículo 42 que después la ley 24240 también lo amplía ¿no? y lo desarrolla en más profundidad van a intervenir en estos van a intervenir en la protección de esos derechos obviamente dentro de su jurisdicción local ¿no? yo no podría intervenir en una compra que se da en Salta por ejemplo o que se da en alguna provincia que no sea la provincia de Buenos Aires y dentro de la provincia de Buenos Aires en la municipalidad porque estaría por fuera de mi competencia entonces todo lo que pase dentro de San Martín o desde San Martín será mi competencia territorial y local en la cual yo obviamente intervendré y daré lugar a ese reclamo administrativo por parte del consumidor que también obviamente lo puede iniciar a nivel nacional a través de los distintos mecanismos que ahora lo vamos a ir viendo ¿no? y después del artículo 43 nos habla de algunas facultades y atribuciones que tiene esta competencia nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior y los mencionamos así rápido ¿no? disponer inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la ley disponer de oficio de requerimiento de parte de celebración de audiencias que esto también es la parte más importante del procedimiento mantener el registro nacional de asesoraciones de consumidores algo Carlos también habló recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores de usuarios a través de las denuncias los formularios y reclamos que se van haciendo ¿no? y después también el artículo 44 a través de la utilización de la fuerza pública en el caso del inciso F que es disponer de oficio o requerimiento el tema de las audiencias o todo lo que es la realización de inspecciones o denuncias que pueden llevar adelante de oficio las oficinas de defensa de los consumidores o la autoridad de aplicación en este caso ¿no? o sea puede requerir la fuerza pública que es la policía en este caso si por ejemplo en una inspección se niegan el comercio se niega que se inspeccione entonces puede intervenir la fuerza pública en ese caso ¿no? el artículo 45 nos habla de las actuaciones administrativas que pueden ser de oficio por denuncia del consumidor de manera particular por una asociación de consumidores también cuando estén involucrados derechos colectivos de los consumidores también puede iniciarse a pedido de autoridad administrativa judicial ¿no? nosotros hace poquito recibimos con esto de los ciberdelitos un oficio para que le demos ingreso a su reclamo a una usuaria afectada de San Martín por el Ministerio Público Fiscal por ejemplo nos ofició para darle curso a esa instancia administrativa de reclamo ¿no? obviamente porque la causa penal iba en busca del infractor o del estafador por lo cual la instancia de alguna manera administrativa o civil para reparar ese daño se fue encauzando por la instancia administrativa como ejemplo digamos ¿no? de esto que te venía diciéndoles y a nivel nacional tenemos estas formas de poder reclamar ¿no? que hoy a través de internet no hace falta que por ahí nos tengamos que hacer presente en el Ministerio de la Producción o en la Secretaría de Comercio Interior o la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor sino que a través de estos mecanismos virtuales podemos automáticamente iniciar o consultar mismo a través de los mails acá tenemos lo que se conoce como el formulario de denuncia de ventanilla única federal de defensa del consumidor que lo bueno de este sistema es que por ahí si alguno de nosotros estemos donde estemos no conocemos que nuestro municipio por ahí tiene una oficina de defensa del consumidor podemos iniciarlo a nivel nacional en esta página y lo que hace la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor es bueno identificar ese reclamo y derivarlo en el caso de que sea una provincia a la provincia que corresponda y después esa provincia si tiene municipios locales y ese reclamo es local no llegaría a nosotros por ejemplo en lo que es defensa del consumidor en San Martín nosotros recibimos diariamente a través de este sistema denuncias que por ahí hay consumidores que no sabían que estaba la oficina de defensa del consumidor local y lo iniciaron por esta vía y después nos remiten esa denuncia ese formulario con la documentación que el consumidor adjuntó a su denuncia en este caso otro sistema que tenemos a nivel nacional que es el llamado COPREC también que son las audiencias conciliatorias que se dan en el ámbito nacional una vez que esta instancia se termina que también es administrativa podemos iniciar el juicio si no hay acuerdo podemos iniciar el juicio en sede judicial de alguna manera viene a cumplir lo que es una mediación prejudicial en materia civil o lo que sería también las audiencias en el ámbito laboral de alguna manera a través de ese mismo sistema más o menos la idea de la misma esa instancia se termina y podemos iniciar las acciones judiciales correspondientes es otra forma también de poder llevar adelante los reclamos y de alguna manera también para que tengan en cuenta ustedes qué dicen en materia sancionatoria una vez que iniciamos el proceso tenemos las audiencias conciliatorias y no hay acuerdo no se soluciona en esa instancia administrativa a nivel nacional tenemos la posibilidad de obviamente esto será analizado por el área jurídica de de la autoridad de aplicación puede puede esa empresa ser pasible de este tipo de sanciones apercibimiento multa de comiso a la mercadería en el caso que haya productos que afecten a la salud como puede ser mercadería vencida que es comercializada en supermercados nos pasa mucho acá en San Martín y ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos después en imágenes la suspensión de hasta 5 años en el registro de proveedores del estado pérdida de concesiones privilegios y demás cuestiones y al momento de sancionar también este articulador lo que habla que en todos los casos el infractor deberá publicar esa sanción económica si es económica o la sanción que se haya establecido en un diario a los fines de obviamente darle publicidad a esa sanción con la idea de que eso también afecte la imagen de la empresa y no reincida en esa conducta antijurídica y obviamente que produce un daño a los derechos de los consumidores en esa prestación o en ese servicio que brinda y además también este articulador lo que habla es el porcentaje de las multas para educación al consumidor que es un tema muy importante también y es una responsabilidad de Estado no solamente proteger sino educar a los consumidores en sus derechos algunos ejemplos algunas notas que pueden ustedes encontrar en materia de la autoridad de aplicación nacional las sanciones que va aplicando distintas en este caso entidades bancarias también por cláusulas abusivas esto es como para que vean que el inicio de una acción administrativa culmina en esto puede culminar en una sanción económica después podemos discutir si es poco o es mucho obviamente necesitamos que la ley sea modificada sea trabajada hay proyectos de ley de códigos en realidad hoy tanto a nivel Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hay tres códigos en debate con la idea de poder unificar todo y tener un código de los derechos de los usuarios y consumidores de los cuales bueno Carlos el doctor Barcelli Stigli y demás disertantes que están invitados fueron parte de ese proceso y bueno y uno pudo colaborar en algún otro esquema en el caso mío bueno acá ven algunas otras multas o sea tiene consecuencias en la instancia administrativa y la idea es que nosotros tengamos en cuenta esta instancia y la podemos llevar adelante el día de mañana a través de ese reclamo que es tan importante tener en cuenta al momento de defender nuestros derechos bueno y acá otra cuestión en materia de sanción lo que se va a tener en cuenta y obviamente al momento de graduar la pena o que la pena sea más dura si de repente en la primer conducta antijurídica esa empresa fue sancionada con 50.000 pesos y vuelve a reincidir la idea de que esa reincidencia o esa actitud por parte de la empresa de desatender los derechos de los usuarios y los consumidores y afectarlos en esos derechos bueno eso tenga una retribución y una sanción en la cual cada vez sea un poquito más severa esta es la idea de la graduación de la sanción que se haya impuesto puede empezar con un apercimiento si reincide arrancar con una multa de X cantidad de pesos y así sucesivamente hasta que esa conducta sea modificada y si no será sancionado con otras de las posibilidades que tiene que hasta de la clausura quita de concesión bueno un montón de cuestiones que hemos visto y obviamente se considera reincidente si esa conducta se repite dentro de este plazo de 5 años esto es como para que lo tengan en cuenta de alguna forma que dice la ley instancia administrativa lo vimos por un lado y también la ley de las acciones judiciales y acá nos da un pantallazo quienes podrán iniciarla el consumidor y el usuario poder iniciar estas acciones también la pueden iniciar las asociaciones de defensa del consumidor el defensor del pueblo las autoridades de aplicación a nivel nacional y local pueden iniciar también este tipo de acciones judiciales el ministerio público la verdad que es amplio y obviamente esto estamos hablando ya en la instancia judicial y no en la instancia administrativa que es lo que habíamos visto visto antes y en el caso de que se inicia alguna acción de tipo colectivo por una asociación de consumidores y esta de repente abandone el procedimiento obviamente el que asumirá esa acción será el ministerio público fiscal ¿por qué? porque están precisamente involucrados derechos constitucionales que es lo que vimos al principio consagrados en el artículo 42 entonces al ser derechos constitucionales la intervención del ministerio público oficial es importante y obviamente lo establece así la normativa de consumo también ¿no? como les decía a nivel nacional teníamos la 24240 y a nivel provincia de Buenos Aires que es el ámbito de aplicación por lo menos de quien les habla nosotros trabajamos y aplicamos este código de procedimiento provincial que es la ley 13.133 del año 2003 en el cual tiene procedimientos parecidos porque en realidad es un código de procedimientos cuya base hace pie en la ley 24240 en la constitución nacional y el artículo 38 de la constitución provincial también en los cuales hablan de esta protección y tutela efectiva de los derechos de los usuarios y consumidores y nos faculta a los municipios poder llevar este tipo de procedimientos ¿no? por ejemplo en el artículo 37 en el capítulo 4 nos habla del procedimiento administrativo y nos dice que las actuaciones correspondientes a la ley 24240 y esta ley podrán iniciarse de oficio o por denuncia del consumidor o usuario ¿no? sin prejuicio de quienes resulten legitimados en el artículo 26 que es el defensor del pueblo del ministerio público las autoridades de aplicación más allá las asociaciones de consumidores mismas ¿no? por eso también ellos encuentran legitimados para este tipo de operaciones de representación de reclamos bueno estas son las dos formas de entablar de iniciar el proceso de oficio o por denuncia ¿no? que más o menos también lo tiene la ley nacional como la había comentado respecto al inicio de oficio dice el artículo 38 que cuando el sumario se inicia de oficio se le hablará acta el procedimiento es que el municipio tenga inspectores a cargo para llevar este tipo de procedimientos y se le abre un acta acá yo les traigo un ejemplo de un acta en San Martín en el cual como verán está identificada con un número que es un acta original que se completa con los datos del comercio en este caso fue un supermercado el supermercado Inc que es Carrefour se encontró por lo que estoy viendo de productos vencidos y obviamente acá este es el formato del acta de alguna manera para que tenga una idea esto es un instrumento público por lo cual los inspectores que trabajan que realizan este tipo de inspecciones le da fe pública a todo lo que se vuelca y se transcribe en este acta y obviamente tiene que estar detallado también cuál es la infracción en este caso se le imputó el artículo 5 de la ley 24.240 que es el deber de seguridad que deben brindar los proveedores en los productos que comercialicen y obviamente también hicimos referencia a la ley 133 donde nos habla en el artículo 5 y 6 de la inocuidad de los productos no deben producirle obviamente un daño o un perjuicio al consumidor en este caso en la salud al venderse de productos vencidos obviamente ese bien no es apto para su consumo lo que genera que el consumidor o usuario final pueda obviamente ser afectado en su interioridad física o en su salud ese proceso se inicia la empresa tiene 5 días para hacer sus descargos y después si hace o no depende cual sea el descargo que presente se le hará o no lugar a ese tipo de descargos pero el fin es que obviamente termine una resolución que en este caso yo les traje un ejemplo también de productos vencidos con un chino nosotros hoy las autoridades a cargo de las resoluciones finales o las sentencias son los juzgados de faltas nosotros tenemos dos juzgados de falta ambos con competencia en materia de consumo son los que resuelven las actuaciones que se inician en nuestra oficina ya sea de oficio o por denuncia de los consumidores en forma directa y acá un ejemplo de bueno de cómo es la resolución para que tengan alguna idea cada municipio puede tener un esquema distinto pero este es el que usamos nosotros fíjense acá la imposición de la sanción es una sanción de multa en este caso de 15.000 pesos como es la forma de pago el decomiso en el inciso 3 del producto por considerarse peligroso obviamente no puede ser devuelto a comercializar y obviamente se ordena inspecciones periódicas para que esta conducta no se vuelva a repetir y acá les traje otros ejemplos nosotros también hicimos uso del artículo que habla de las clausuras a nivel nacional y a nivel provincial ambas leyes nos hablan como elementos de la sanción apreciamiento multa y clausura en este caso clausuramos al mayorista macro por ofrecer productos vencidos también al público consumidor hicimos uso de esa sanción bueno acá hicimos controles de precios y abastecimiento por el tema de precios máximos el año pasado esta es otra imagen de los controles que hacen los inspectores en este caso productos vencidos son identificados son apartados después son intervenidos y quitados de circulación y después tenemos también los controles de precios entre la línea de caja y los precios que son publicitados en góndola otro ejemplo acá tenemos un montón de controles pero esto es para que tengamos una idea de cómo se desarrolla este procedimiento ¿no? y respecto a la iniciación por denuncia lo que vimos antes era por oficio inspectores que son todos los días enviados a hacer este tipo de controles la instancia por denuncia de parte de los consumidores y usuarios o asociaciones de consumidores o otra o mismo el ministerio público o otro organismo que también nos puede oficiar para iniciar esto lo que hacemos es darle formalidad a través de de un formulario que puede ser escrito o verbalmente hemos tomado denuncias verbalmente llenado después un formulario o enviado a inspeccionar a través de esa denuncia verbal y obviamente con toda la prueba que el consumidor posea la idea es que generalmente son son formularios o son por denuncias a través de la web hoy de los municipios o a nivel nacional como les dije y obviamente nos da la posibilidad de al mismo tiempo de acompañar ese reclamo escrito toda la documentación que tenga el consumidor factura de compra ticket factura del servicio todo lo que tenga para acompañar ese reclamo obviamente la idea es que sea acompañado en esa instancia por eso dice que también se formulará un formulario y demás que es lo que nosotros hacemos dejando asentado lo previsto en el artículo 48 que habla de denuncias maliciosas de la 24240 y también nosotros dejamos en los formularios preimpresos el artículo 48 de la 13.103 que es la incomparecencia justificada por parte de las empresas que ahora lo mencionamos un poquito pero por ejemplo en Casa Martín ya tenemos toda la instancia también a través del sistema web puede ingresar la denuncia se registran y eso nos llega todos los días a través de el sistema de denuncias virtuales a nuestra oficina analizamos a través del personal que está capacitado para ver si es procedente o no o asesorar en el caso que no corresponda o corresponde a otro municipio y obviamente si corresponde le damos ingreso y fijamos fecha de audiencia este es el formulario que pueden conseguirlo en la web del municipio de San Martín se puede bajar se llena se puede mandar por mail o si quieren venir personalmente lo pueden presentar con duplicado o triplicado depende de la cantidad de empresas denunciadas para que se quede el consumidor con una copa y el resto es para traslado y obviamente para conformar y darle formalización al expediente con un número de expediente administrativo también y acá algunos artículos también para tener en cuenta en este esquema el artículo 46 el artículo 47 el tema de las audiencias una vez que se recibe esa denuncia lo primero que se hace es obviamente hecho el análisis previo fijar audiencias como dice el artículo el artículo 46 el artículo 47 en esas audiencias puede haber acuerdos si hay acuerdos se rubrica por las partes en el caso presencial hoy estamos haciendo mitad y mitad obviamente la pandemia nos modificó en varias cuestiones una de esas fue la presencialidad y por eso fuimos llevando el procedimiento a instancias virtuales a través de la utilización de por ejemplo plataformas como el Zoom o el Meet las audiencias se llevan en esa instancia se graban en la apertura y se graban al cierre si hay acuerdo para dejar asentado eso y cumplir con de alguna manera con este procedimiento que nos habla de la rúbrica o aceptación de esa propuesta y después se pasa en la instancia de homologación para que se dé con ese cumplimiento en el caso que no se cumpla se intima con base al artículo 46 de la 24.240 que sin cumplimiento de los acuerdos homologados a los fines de que la empresa en un plazo de 5 días manifieste por qué no cumplió o cumpla en ese caso y si no cumplió ser pasivo de una sanción económica o una multa que lo hemos visto en la 24 y ahora lo vamos a ver un poquito también que dice la 13.183 y lo que les decía yo los formularios nuestros cuando salen con las notificaciones correspondientes tanto al denunciante como a las empresas denunciadas van con transcripción de algunos artículos entre ellos el artículo 48 donde habla de la incomparecencia injustificada de las audiencias de conciliación o el cumplimiento de acuerdos homologados será considerada una violación a la ley 24.240 y de esta ley y que los infractores serán pasibles de las sanciones establecidas en la presente que obviamente puede ser a perseguimiento multa y demás generalmente son multas a las empresas por no venir a las audiencias el artículo 73 la 13.000 el procedimiento que llevamos adelante de alguna manera es parecido a nivel nacional nada más que en vez de 5 millones son 500.000 pesos y acá es donde por ahí hacemos agua y son los debates legislativos que hay que dar con respecto a este tipo de sanciones porque realmente sancionar como nos pasa a nosotros a un banco con 500.000 pesos por una por una estafa falta de información por créditos que uno no pidió por este por trato indigno de los adultos mayores que hemos también sancionado y demás es insignificante ¿no? entonces bueno y aparte hay una discordancia entre la ley nacional y la ley provincial al definir cuadros o multas de diferentes valores que no coinciden y que obviamente quedan totalmente desactualizadas con la inflación y todas las cuestiones ¿no? de hoy 500.000 pesos a Carrefour Coto o Coca-Cola o a las grandes empresas como Telecom y demás la verdad que no le hace ninguna que modifiquen esa conducta ¿no? porque realmente no la modifican con estas estas sanciones pero bueno en los debates que hay que dar y son las reformas que hay que plantear y algunas se están trabajando y obviamente esperemos que nuestros legisladores las las recepten y las modifiquen ¿no? una entre ellas es la parte de la sanción también ven que este artículo 70 habla de las clausuras excepto agregan este caso a diferencia con la 24240 todo lo que trata de servicios públicos ¿no? y otro tema importante y por ahí muchos no lo sabían ¿no? en la instancia administrativa tenemos las facultades las autoridades de aplicación de resarcir ciertos daños no todos pero si podemos resarcir daños esto es un tema que por ahí muchos no saben y me parecía importante incluirlo ¿no? porque nosotros lo llevamos adelante y hay otros municipios también y que es esta posibilidad de que la autoridad administrativa no estamos hablando de la instancia judicial estamos hablando de la autoridad administrativa de aplicación de la ley de defensa del consumidor a nivel local léase municipio oficinas de defensa del consumidor a través de este procedimiento que yo les conté pueden resarcir daños o perjuicios a los derechos de los usuarios y consumidores y esta redacción lo que nos habla es que ese perjuicio menoscabo debe ser susceptible de prestación pecunial o sea que debe ser evaluado en dinero y lo que se va a sancionar precisamente o lo que se va a reparar son los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo ¿qué quiere decir esto? no sé compré una heladera vino fallada la garantía no se quiere hacer cargo inicio un proceso administrativo aún iniciando un proceso administrativo la empresa no se hace cargo o no quiere producir el cambio de ese producto no quiere repararlo bueno esa sanción que habíamos visto que puede ser económica además puede incluir este resarcimiento por el valor de ese bien objeto del reclamo que es el valor de esa heladera actualizado eso lo podemos rezar sí lo podemos reconocer administrativamente y obviamente ustedes el día de mañana teniendo o sabiendo esto pueden solicitarlo a las autoridades de aplicación que se resarzan los daños ocasionados en el objeto de la relación de consumo en base a este articulado que es el 40 bis de la ley 24.240 conocido como daño directo nosotros tenemos un montón de casos en los cuales aplicamos esta figura y hay empresas que lo cumplen y hay otras que obviamente lo apelan y van a la justicia pero este derecho no dejemos de solicitarlo no dejemos de aplicarlo y para el que no lo conocía bueno la idea de estas charlas de estas jornadas es poder saber cuáles son nuestros derechos y saberlos reclamar también en esta instancia que es la instancia administrativa que yo creo que es muy importante tenerla presente y después obviamente pensar en la instancia judicial pero previamente llevar adelante este procedimiento que es gratuito y obviamente uno puede recaudar toda la prueba necesaria para que obviamente en una acción futura judicial de daños y perjuicios no solamente se contemple esta reparación económica sino también el resto del perjuicio que puede ser moral lucrocesante y todo lo que obviamente se puede solicitar en una instancia judicial que no la podemos fijar en sede administrativa y el carácter de esta figura es indemnizatorio como bien lo define este articulado las indemnizaciones que fijarán en esta instancia la idea es que busquen reparar esos daños materiales sufridos por el consumidor como les dije si es la heladera si hubiera un golpe de tensión y en el caso de San Martín que tenemos la empresa de Denor ese golpe de tensión me quemó todo lo electrodoméstico todo lo eléctrico de mi casa bueno Denor se tendrá que hacer cargo económicamente de resarcir todos esos daños sufridos por mí ¿no? y cómo lo tiene que hacer y lo tiene que hacer económicamente ¿y cómo lo voy a acreditar yo? acreditando obviamente iniciar el reclamo ante la empresa tomar el número de reclamo que me da y obviamente eso ya dispara todos los procesos tanto dentro de la empresa como de las oficinas de la empresa de consumidor cuando ustedes realicen el reclamo y la mayoría de las veces por lo menos en nuestro en nuestra en nuestra experiencia las las empresas por lo menos de Denor en estos casos acreditando obviamente a través de un servicio técnico de que el producto sufrió un daño por la tensión se hace cargo no solamente de la reparación esa sino de el costo que por ahí ese servicio técnico oficial nos costó para tener ese informe temas a tener en cuenta por ejemplo en este tema de daños en materia eléctrica pero así lo podemos explicar en la compra de un auto en la compra de electrodoméstico en la prestación de algún servicio que no se brinda y por ejemplo pasa mucho con los servicios de telefonía fija o de celular que no me hacen los descuentos las bonificaciones por el servicio que no se prestaron bueno ahí también podemos resercir ese tipo de daños si la empresa no se los bonifica bueno todas cuestiones que podemos aplicar y podemos solicitar en esta instancia acá voy un ejemplo en este caso y esta persona el señor Finucci inició un reclamo administrativo obviamente lo inició entre la empresa la empresa Samsung no le dio respuesta a su reclamo por la compra de ese producto que le vino fallado creo bueno la cuestión es que la empresa en las audiencias tampoco ofreció nada se llevaron a cabo las audiencias conciliatorias y lo que se le imputó en ese momento era infracción a la falta de la información el tema del incumplimiento contractual y obviamente la fijación de este recercimiento económico a través de este artículo que les mencioné que es el 40 bis y acá está la imposición de ese daño en el inciso 3 lo pueden ver condenada la firma Samsung Electronic Argentina con su número de culta por carecer al pago de carácter iniciatorio por el concepto de daño directo en favor del denunciante y los datos por la suma total de X y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 bis y nosotros a partir de del año 2017 empezamos a aplicar este principio de reciprocidad que habla un poquito de la ley de defensa en los unidos de materia de intereses si yo me atraso y las empresas me cobran interés por mora por atrasarme bueno ese mismo criterio lo aplicamos en la fijación de intereses porque hoy la ley de defensa del consumidor ni el código de procedimiento habla de intereses en este tipo de sanciones pero nos hicimos eco de un fallo del año 2013 de la justicia contencioso administrativa en el cual ante la fijación de esta figura del daño directo de este resarcimiento de esta indemnización administrativa aplicaban este intereses según la tasa activa para operaciones de descuento 30 días por el banco provincias que es la tasa más alta a los fines de compensar todo el proceso que se inicia fíjense que por ahí un proceso inicia en un tiempo y si no hay acuerdo entre la instancia judicial las sanciones y demás por ahí ese plazo se estira porque los plazos judiciales lamentablemente son así y bueno todo ese perjuicio todo ese tiempo transcurrido obviamente debe generar un interés que repare todo ese proceso al cual el consumidor se va a someter después de que se aplique una sanción administrativa en este caso ahí lo contemplamos y la verdad que hasta ahora no tuvimos ningún fallo en contra que nos diga que no lo podemos hacer y bueno hasta que lo tengamos lo vamos a seguir aplicando porque queremos dar respuesta a lo que leímos en el artículo 42 de la constitución procesos eficaces efectivos ágiles rápidos y obviamente bajo los principios de tutela y protección efectiva de estos derechos entonces también eso es la idea y obviamente aplicar nuestra constitución en cada acción administrativa que llevamos adelante y hay un montón de otras que por ahí por tema de tiempo no las puede comentar pero llevamos adelante a modo de ejemplo medidas autosatisfactivas o conocidas como cautelares en ese aspecto con la idea de si hay una situación que lo amerite el juzgado las puede dictar que generalmente son en cuestiones de salud en donde el peligro en la demora y demás por parte del proveedor en una cuestión de salud puede culminar con un daño a la salud del consumidor hasta la muerte nos ha pasado en instancias administrativas que obras sociales o prepagas nos daban no daban curso a la solicitud de los usuarios del servicio de salud obviamente poniéndole cuestiones en el medio lo cual hacía que el proceso o la instancia de llevar adelante el procedimiento para curar su enfermedad se estire y necesitábamos sí o sí dictar este tipo de medidas con el trabajo de la Defensoría del Pueblo en el cual trabajamos muy bien también estas cuestiones pudimos sacar varios casos adelante a través de dictado estas medidas que tienen como fin una tutela rápida efectiva de los derechos de los consumidores bueno y en esa instancia también lo pudimos llevar adelante con resultados satisfactorios o la cobertura del nacimiento de un bebé con alguna enfermedad previa lo que ameritaba también que la obra social responda rápido a esta cuestión lo trabajamos con el Defensor del Pueblo en forma conjunta y pudimos solucionar ese inconveniente de la obra social que no quería cubrir cierta medicación y por algunas cuestiones administrativas bueno ahí intervenimos en esa materia y a través de este dictado administrativo pudimos encauzar ese reclamo y resolverlo creo que en menos de 24 horas lo pudimos encauzar cuando por ahí si uno inicia una acción judicial o inicia un amparo a veces también estamos sujetos a los procesos judiciales que a veces y en su mayoría no responden a la eficacia y no responden a la rapidez con que estos derechos tienen que protegerse de alguna forma así que en definitiva eso es lo que les quería comentar y espero que les haya servido haya sido claro y no quiero sacar más más tiempo y dejar abierto por ahí a la parte más interesante que es el escucharlos a ustedes y responder preguntas profesor disculpe tengo una pregunta para usted un segundito Ramona un segundito ahí vamos ahí mientras clarita vamos mirando un poco las preguntas vamos a tratar unificar le vamos a llamar la palabra Ramona después había pedido Juan Sí Ramona con respecto a lo que dijo el profesor el doctor me interesaría saber por ejemplo si yo tengo una compra acá y lo mando a la provincia resulta que el producto salió mal ¿dónde tengo que hacer el reclamo? ¿a la empresa de acá o a la empresa donde se retiró el producto? Ramona cuando dijiste doctor me imagino que por el tema que me estás preguntando debería ser yo con Carlos estamos los dos estudia derecho por eso bueno mirá Ramona en principio como habíamos visto viste el artículo 41 de la ley nacional habla de la territorialidad y de dónde se dio la relación de consumo si vos la iniciaste en tu partido no sé de dónde sos si sos de la plata Esteban Echeverría bueno si sos de Esteban Echeverría y contrataste desde Esteban Echeverría no importa de dónde sea la empresa el que tiene que intervenir o la autoridad de aplicación en ese caso es el municipio a través de la oficina de defensa consumidora y podés iniciar en la oficina tuya de tu municipio este reclamo le pregunto esto ¿sabe por qué? le paso a explicar paso esto alguien que yo conozco compró un celular ahí y lo mandó a la provincia al hijo y resulta que a los 20 días empezó a calentar el celular y fue esto es frávega lo retiró en la sucursal de allá de San Juan y habló le dijo lo que pasaba entonces le dijo que lo reiniciara que era normal volvió lo reinició todo otra vez volvió a calentar cada vez más vuelve a ir y le dice que lo tiene que llevar al servicio técnico lo lleva al servicio técnico le dicen que el celular está bien entonces se va al municipio de su sector y habla con el con el abogado del derecho a consumidor le da un mes para lo cita al mes siguiente y este tuvieron la audiencia creo hoy con la abogada del de Fravega y vino el servicio técnico o sea el que supuestamente revisó el teléfono y le dijo que no tenía ningún daño que estaba bien y que lo llevara y que lo probara punto y terminó ahí bueno y como no sabe cómo seguir no ahí la cuestión es si si intervino el servicio técnico obviamente tiene que haber un informe técnico primero de no acompañó a la abogada me dijo tiene que haber un informe técnico la ley dice que cuando interviene el servicio técnico tiene que invitar un informe si está todo bien el informe técnico dice que está todo bien ahora si eso vuelve a suceder la ley no habla de que tiene que tener 3, 4, 5 ingresos al servicio técnico lo ingresaste una vez el informe fue este lo ingresas otra vez y vuelve a presentar la misma falla ahí lo que debería dictaminar el informe técnico una vez que suceda esto es el cambio del producto le dijeron que lo probara disculpe que quedaba con la garantía que por única vez iba a seguir la garantía le dijeron no, no, no bueno si es un producto nuevo por lo menos por ley son 6 meses y hay que ver después si la garantía en realidad tiene una garantía de un año pero lo compró el 29 de junio y agosto ya no funcionaba o sea 20 días después está calentado como loco bueno la garantía entonces que se le aplica es la de un año y obviamente si vuelve a suceder lo que tiene que pasar es el cambio del equipo por otro nuevo igual o superior se te cortó Ramona se cortó no sé si se escuchó esa parte le pregunté doctor si tenía que volver a la casa de electrodoméstico o tendría que volver a la defensoría si vuelve a ocurrir eso no debería directamente ir al servicio técnico y que le metan el informe y el cambio de equipo si no se quieren hacer cargo deberá iniciar de nuevo en instancia administrativa esa era mi curiosidad porque pasó eso con alguien que conozco y justamente hoy a la tarde me llamó y yo le había comentado que iba a hacer el curso y me dijo si tenés oportunidad hace esa pregunta porque yo no sé nada me quedo con lo que me dicen me dijo ah bueno bueno está bien por eso le pregunté la idea creo que de los que organizan estas jornadas va para ese lado entonces le voy a comentar disculpe que estiré un poco digo gracias perfecto Juan Diego dale si querés comenzar algún comentario antes de que pasemos a las preguntas y que estamos en horario todavía así que estamos bien bueno nada muy 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 breve porque la verdad que sí que estamos ya muy muy justitos más que todo como siempre agradecer la posibilidad de participación y de y de y de formar parte de estas jornadas principalmente no a Luis Portelli como titular del OPAC y a vos particularmente Henry por esta digo yo vale la pena ponerlo de manifiesto esta obstinación por repetir estos cursos esta militancia dentro del ámbito del derecho al consumidor y que la verdad que estaba pensando que esto es raro que sea gratuito en la mayoría de los lugares estas cosas no son gratuitas con tremendos expositores que hemos tenido y que vamos a tener pero bueno esto demuestra que hay una convicción de que verdaderamente haya promotores de derechos de los de los derechos de los consumidores y la única el único comentario que quiero agregar es que después de esta charla realmente lo que sentimos es esa sensación de que la soledad y la vulnerabilidad que teníamos se nos está diluyendo y que nos sentimos no superhéroes para ir a reclamar pero nos sentimos un poquito más empoderados y con más herramientas para no para no no quedarnos calladitos ni nada por el estilo nosotros Henry vos sabés que siempre repetimos lo que decía Adrián transformemos esa queja en el reclamo y creo que acá nos llevamos muchas herramientas no solamente de qué derechos tenemos sino cómo hacer para que esos derechos se respeten y más que todo lo que ha dicho Adrián hay soluciones favorables a los consumidores así que bienvenido al curso bienvenido a todas las charlas felicitaciones Adrián y al doctor Tambuzzi por esta magnífica charla bueno acá estamos siempre para para ser parte de este hermoso curso Clary vamos con alguna pregunta no sé si con todas pero por lo menos con algunas vale había habido mira María Cachero no sé si quiere tomar la palabra que era para Adrián una consulta y después hago dos preguntas para alguno de los dos no sé si María Cachero está con el micrófono no sé si nos escucha no la veo no tiene audio ni puede ver bueno pasamos a Gerardo Morel que también era para vos Adrián no sé si Gerardo ahí sí Gerardo está perfecto está habilitado está habilitado Gerardo podés hablar si querés no sé no lo escuchamos no y no está muteado está yo le saco no debe tener Gerardo ¿nos escuchás? acá que escribe Clara perdón creo que no tengo micrófono dice Gerardo bueno bueno le damos María Cachero dice lo mismo ¿por qué no leemos aunque sean estas dos y después vemos si algún otro quiere hacer una consulta más? perfecto bueno María Cachero te preguntaba Adrián que el artículo 14 bis se puede argumentarse por una omisión del prestador del servicio contratado telefónicamente hace aproximadamente 5 años o tiene un tiempo para el reclamo por el 40 bis habrá por el año directo los plazos de reclamo que dice la ley de defensa del consumidor es de 3 años si vamos a la ley de defensa del consumidor después hay cuestiones judiciales y demás de aplicación de acciones y demás donde obviamente por ahí el plazo se puede llegar a extender hasta 5 lo que dice la normativa es por lo menos la ley de defensa del consumidor es 3 años y obviamente puede reclamar administrativamente la reparación económica como les expliqué en la falta de la prestación de un servicio que por ahí uno paga un servicio que no se brinda y por miedo a obviamente entrar en deuda y demás lo paga igual y después esas bonificaciones nunca llegan bueno hay un perjuicio económico que se puede solicitar en instancia administrativa con la asistación de ese daño esa instancia indemnizatoria perfecto y Gerardo consultaba en la práctica cómo podríamos trasladar un reclamo personal con un resultado favorable a una instancia que provoque un beneficio colectivo ejemplo hace muy poco Movistar reconoció en dos casos del grupo familiar haber reclamado sin razón una deuda después de haber optado por la portabilidad numérica de otra empresa ambos casos con diferencia de más de un año entre sí permiten suponer que podríamos hacer una práctica habitual o un modus operandi para recaudar reclamar una deuda inexistente amenazar desde estudios de abogados ofrecer un beneficio exclusivo para pagar la supuesta deuda con un descuento y la amenaza de ser ingresados al veraz como finalmente sucedió en esos casos bueno hay dos cuestiones primero el artículo 8 bis de la ley 24.240 si no me equivoco en el último párrafo habla de que las empresas prestadoras de servicios o proveedores de bienes se tienen que abstener de desplegar conductas que generen o pongan al consumidor en esta circunstancia de trato indigno que algo comentó Carlos también cuando expuso obviamente nos intimidan nos amenazan con reclamos que tienen apariencia de reclamo judicial creo que alguno habrá recibido ese tipo por ahí ese tipo de reclamos ya sea por mensaje de texto mails llamadas telefónicas y demás bueno ahí obviamente la ley de defensa del consumidor nos da un puntapié para iniciar los reclamos administrativos por incumplimiento a ese 8 bis de la ley 24.240 que también tiene su correlato en el código civil y comercial y en el y en el artículo 42 de nuestra constitución por lo cual ahí obviamente uno puede iniciar una acción administrativa que puede terminar una sanción económica a esa empresa que despliega ese tipo de reclamos de amenaza y poniéndole al consumidor en esa circunstancia en esa situación de amenaza constante ¿no? ahí tenemos un artículo que podemos utilizar respecto a si esto es un modo superante de las empresas y ahí también comparto lo que lo que habló Carlos cuando expuso de las asociaciones de consumidores ¿no? ahí lo que hay que hacer es poder contactarse por ahí con una asociación de consumidor para entablecer o el defensor del pueblo mismo también acá veo que hay funcionarios de la defensoría del pueblo para ver si ese modo superante se repite y poder iniciar a través de la defensoría del pueblo o asociaciones de consumidores acciones colectivas con esta finalidad ¿no? de que de que esas acciones de individuales en realidad se puedan colectivizar y terminen beneficiando y protegiendo a nivel tutelar colectivo a todos los usuarios de consumidores que están en esa misma circunstancia o en esa misma situación no sé si respondí o fui claro en la respuesta no sé si Carlos por ahí quiere agregar algo también con respecto a ese punto creo que está claro salvo que la respuesta no haya sido considerada entendida a disposición pero me parece que fue preciso y claro lo que dijiste ahí dice Gerardo que que tuvo clarísimo que gracias por la respuesta aprovechándote Carlos hay una consulta de que si es obligatorio agotar la vía administrativa para poder iniciar la vía judicial frente a un reclamo no no la vía administrativa puede ser simultánea puede ser antes o después o la única la vía administrativa es un ejercicio de ciudadanía se pone en conocimiento de la autoridad de aplicación de defensa del consumidor una inspección a la ley y pasa lo que contó Adrián el consumidor puede obtener una solución en la vía administrativa sí en qué etapa en la etapa donde hay una oportunidad de conciliar de llegar a un acuerdo pero no tiene como prerequisito la opción judicial pasar por esa etapa yo recomiendo hacerla si es posible antes porque al abogado le sirve para saber como dirían ahora qué onda con qué discurso viene la empresa que uno le hace el reclamo y además obviamente aparte de tener ese dato algunas pruebas en esa etapa se presentan entonces uno puede terminar llegando a saber también algo de las armas del ejército adversario y tercero bueno si hay una sanción en sede administrativa para la empresa eso no obliga al juez en sede judicial pero no deja de ser un antecedente importante entonces yo siempre recomiendo usar los dos frentes de combate y por ahí tener un poquito más avanzado en la medida que sea posible el asunto administrativo sin que te prescriba la acción judicial para ir sabiendo información que es importante para la estrategia judicial perfecto perfecto gracias Carlos ahí Eleonora que estaba levantando la mano hace un ratito Eleonora ahora ahora sí yo quiero saber algo muy sencillo no soy abogada cuando en un municipio se bueno se diseña la oficina de defensa del consumidor la cantidad de personal que tiene esa oficina de qué depende de la cantidad de habitantes del municipio de alguna normativa previa que bueno que no uno no sabe porque yo vivo en La Plata no veo personas recorriendo los supermercados y controlando los precios como las imágenes que Adrián muy amablemente mostró no sé si se entiende mi pregunta sí se entiende Eleonora disculpá Carlos no sé si querías responder vos pero por ahí le puedo dar un no no es más es más para vos por eso me adelanté pero no quería pasar por encima tuyo porque Carlos para mí es mi profesor así que por eso también mi respeto para con él como te decía Eleonora mira en realidad es una decisión política la normativa provincial o nacional no habla nada de cantidad y si tienen que ser capacitados en la materia es más te cuento brevemente cuando me hice cargo de la oficina nosotros no teníamos abogados soviencistas sino que eran personal administrativo o municipal que se le había incumiendo esa tarea por lo cual obviamente había una indefensión si se puede decir de los consumidores sin desmerecer el personal municipal o administrativo que no era abogado y tenía que enfrentarse a un abogado de las empresas entonces ahí la circunstancia y la situación era otra lo que nosotros hicimos por decisión política porque los derechos de los consumidores la tutela y protección es una decisión política que uno toma hoy lo vimos también en la legislatura al no aprobarse o no darse quórum para el tratamiento de una ley tan importante por eso es una decisión política la protección y tutela de estos derechos de cómo le va a dar impulso el municipio en este caso como lo comentaste vos si es una decisión política y bueno el planteo que se haga va a ser de protección donde tutela y los recursos van a estar ahora si no hay una decisión política y bueno otros municipios les va a ser mucho más difícil poder llevar este procedimiento adelante y te lo digo por experiencia propia porque de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires si no me equivoco 119 o 120 por ahí tienen oficinas municipales y esos 120 te podría decir que que llevan el proceso y sancionan deben ser no más de 20 25 entonces hay una situación que hay que dar vuelta y hay una decisión política que todos los municipios que tengan a cargo esta instancia deben de tomar y obviamente ahí es la importancia de este tipo de curso estas charlas para empoderar a los consumidores para hacer esos reclamos y que que los funcionarios a cargo actúen en el marco y las facultades que más o menos les comenté que tienen que no son pocas pero no está contemplado por ley que haya una relación entre cantidad de población e integrado no es el recurso que le destine cada municipio a la protección de estos derechos bueno de hecho te sobreferías Eleonora de saber que hay algunas ciudades donde hay más allá que sean ciudades chicas hay una persona que hace un poco todo en el caso Potual de La Plata que es una gran ciudad la capital de la provincia debería tener una oficina de defensa del consumidor un poco más importante convengamos que desde la cuarentena del inicio de la cuarentena creo que no volvieron no están atendiendo ni hablar de que hagan algún tipo de control de precio alguna cuestión de esas por lo menos en este último tiempo ha habido situaciones recordemos la oficina municipal de defensa del consumidor de la plata cerró una sucursal de Carrefour en un determinado momento por no cumplir aún cuando haya sido un par de horas fue un hecho muy simbólico y muy fuerte por no cumplir con precios cuidados y era una una violación a la a la ley de defensa del consumidor o sea porque hacía una promoción que después no cumplía más allá de que somos amigos de Roberto que era quien en aquel momento llevaba adelante la oficina fue una 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 acción muy clara que hoy está muy lejos de eso lamentablemente hay casos no se están tomando audiencia en la plata es un tema muy grave digamos pero bueno nos iríamos para para otro lado antes de darle la palabra a Jordana le pregunto a Aranza si sigue con 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 su pregunta y te damos la oportunidad dale y hago un comentario hay algunas preguntas que están escritas que tienen que ver con tarjetas de créditos bancos no se anticipen las charlamos el martes que viene que vamos a hablar específicamente de eso Aranza o como es si está bien sí Aranza sí bueno gracias por la oportunidad y como siempre las charlas excelentes y aprovecho porque justo es el tema de algo personal que me tocó la quiero hacer corta pero para que se entienda porque la teoría la tengo el no se queje y reclame me parece barro pero la experiencia fue que en un viaje de platabús de la plata a Necochea cuando llegué a Necochea me dieron el carrito de mano y me quedé con el comprobante de la valija grande donde tenía todo lo mejor que ustedes se pueden imaginar que uno lleva de viaje desde ropa nada de valor individual pero bueno desapareció y la impotencia de que el chofer lo único que me dijo es ah pero hay seguro como o sea cero empatía así empezó la actitud de la empresa cuando vi que no pasaba nada porque paró en dos lugares pero ni nada de intención creo que uno ve mucha película entonces uno piensa bueno yo llamaría a la gente preguntaría bueno me aconsejaron que fuera a fiscalía y obviamente fui a defensa del consumidor a consecuencia de todo esto bueno octubre del 2019 llegó diciembre la empresa quería devolver ocho mil pesos y digamos dos pasajes que voy a que una valija en ese momento valía cinco mil pesos que uno ni se da cuenta cuando sube a un micro que el valor de todo lo que está llevando aunque sea hasta para un fin de semana digo como parte práctica para todos que no valoramos eso y qué pasó bueno en definitiva incluso estuve en la CNRT de Buenos Aires donde me enteré que claro el viaje era provincial o sea que yo pensé que la CNRT como es nacional era para todo no había una escala provincial una escala bueno se determina 16 mil pesos como era el máximo de la CNRT y entonces mi pregunta va también un poco qué es el juez de faltas con la defensa del consumidor cómo es la relación porque el único que teóricamente yo me sentí defendida fue por el juez de faltas que dijo la empresa no tendría que haber llegado a esta instancia la persona no tendría que haber llegado a esta instancia la empresa tendría que haber actuado antes y además tienen que pagarlo con intereses llegó la pandemia hacia la empresa de diciembre a marzo no hizo nada llegó la pandemia cuando pasa la pandemia todos los meses yo iba los primeros días a ver qué pasaba y qué pasaba a partir de agosto me refiero que se habilitó todo para circular no que pasó la pandemia agosto diciembre el primer día de enero me depositan ese dinero pero faltaban los intereses entonces todos los meses yo ya pero era por una cuestión no porque sean significativos en ese monto por eso dije los montos sino por el hecho de que me daba mucha bronca que la empresa ni siquiera fuera a pagar los intereses que correspondían bueno ¿cómo termina la historia? que el mes pasado recibo una notificación donde el juez da por dice agotada la instancia administrativa o sea que yo cuando iba a todos los meses me decían sí tenemos que intimar que la empresa pague los intereses dice ¿sabés cómo hace la empresa? nos llama a nosotros para que nosotros le liquidemos los intereses y yo todavía le digo bueno pero mirá que es hasta el efectivo pago así que porque me dijeron sí le decimos cuánto es y va a tardar unos días en depositar pero es hasta el efectivo pago yo los intereses ya digo no iba a hacer nada pero iba como parte de mi derecho de consumidor y de que del otro lado la empresa encima llamaba a la empresa a defensa del consumidor para que defensa del consumidor le liquidara la deuda le liquidara y le dijera cuánto eran los intereses no los depositó y ahora me encuentro con esto se da por como dije bueno agotada la instancia o sea yo los intereses no los voy a cobrar que ya digo no importaban los intereses era algo más por eso simbólico pero le pregunté también a quién cobra porque el municipio va a cobrar 75.000 pesos de multa o sea me parece yo no pretendía que a mí me den la multa que le corresponde a la empresa me parece bárbaro pero yo siento con esta gestión no muy eficaz el municipio se lleva 75.000 pesos que no digo que no se merezca el municipio pero no sé si fue para tanto la no gestión en muchas cosas y a mí ya me cerraron porque por interés yo no voy a ir a la justicia ya a mí de entrada me dijeron es tu palabra contra la de la empresa porque obviamente yo no puedo demostrar lo que había dentro de una valija los que me conocen saben todo lo que había pero a lo que voy es cómo es el tema del juez de falta con defensa del consumidor o sea defensa del consumidor responde al juez de falta es el último digamos responsable y porque yo iba a defensa del consumidor todos los meses y me decían que sí que le tenían que decir a la empresa que la tenían que intimar y de golpe me encontré con que se cerró no sé si se entiende mi planteo aprovecho que hay alguien de un municipio justamente de la oficina o sea mi planteo era pero cómo por qué no me dijeron bueno ya esto se termina listo no vale la pena que reclamen ya está y por qué me lo cerraron así sin decir nada y ya digo el municipio 75 mil pesos se lleva por multar a la empresa está bien que la multen pero realmente no sé si se entiende mi desconcierto ¿no? así como aprovecho para plantear otro tema que es la ley de góndolas que yo después que hice también este curso el año pasado y estuve mirando tengo entendido que se tiene que aplicar yo no veo que se aplique en ningún lado y me gustaría que algún día pero esto es otro tema que lo dejo planteado no veo que esté en lo que vamos a tratar pero me parece que puede ser interesante porque por lo que hablan ustedes ¿no? inspectores por ahí no hay pero bueno mi planteo es la pregunta en concreto es un poquito eso el juez de faltas con defensa al consumidor digamos es la última es el último responsable porque mi expediente estaba en defensa al consumidor pero después bueno ¿por qué llegó al juez en un momento donde teóricamente todavía estaba se estaba continuando el trámite ¿no? no sé si queda claro perdón que es largo pero realmente fue muy largo todo entendí gracias entendí y te paso a responder un poquito en base a lo que dice la ley de procedimiento de 13.000 entonces te tenés que te comenté esa normativa lo que habla es una 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 instancia de instrucción o de o de reclamo que lleva adelante en este caso la dirección de defensa al consumidor que es el que recibe el reclamo efectúa las audiencias conciliatorias hace las imputaciones a las infracciones que pueda haber a la ley de defensa al consumidor la empresa hace el descargo y ofrece prueba toda esa instancia es la instancia de instrucción la que lleva adelante la oficina de defensa al consumidor como la llevo yo es la facultad que nos dice y que tiene que estar a cargo de un funcionario distinto al funcionario que va a resolver que en este caso como te pasó a vos pasan a San Martín son los jueces de falta que puede coincidir con el criterio como llevó adelante el procedimiento del director o la dirección de defensa al consumidor o no también puede ser que el juez al tener que resolver estime que tenga que producirse más pruebas o más cuestiones y puede ser que devuelva a esa instancia y se lleve adelante alguna audiencia más se lleve adelante alguna producción de pruebas que por ahí no se solicitó y el juez la estime pero en realidad son dos funcionarios distintos con responsabilidades distintas cuando la instrucción finaliza con esa imputación esa producción de pruebas y demás pasa el expediente al juez para que el juez en tu caso como pasa en San Martín que tenemos dos jueces resuelvan el caso y puede pasarlo como te pasó a vos hay que ver bien el caso en concreto pero nosotros hemos tenido casos parecidos donde las empresas obviamente tienen un seguro en este caso como te pasó a vos que ese seguro generalmente está tarifado por eso por ahí también te pasó lo que te pasó y no fue más o fue menos por ahí se puso el máximo no sé bien por ahí el tema concreto tuyo pero más o menos pasa así y obviamente el tema de los intereses como te compartí yo anteriormente no está contemplado en la ley en la 24.240 ni en la 13.173 entonces lo que hizo el juez de Necochea como por ahí hicimos nosotros en San Martín utilizando por lo menos en San Martín un fallo judicial es fundamentar ese criterio en esas resoluciones bajo esos principios que reitero la 24.240 que la ley nacional y la ley de procedimientos provincial no dice nada de intereses lo que se tendría que aplicar a vos es el daño concreto ¿cómo estimás el daño tuyo? porque obviamente nadie sabe que podés llevar cosas de valor o como no podés llevar un millón de pesos no sé por decirte alguna cuestión ¿cómo lo probamos esa cuestión? bueno por eso lo del seguro cómo se tarifa y demás y el tema de los intereses que cada juzgado alguno lo aplica otros no porque reitero no está dentro del procedimiento la fijación de intereses en materia administrativa nosotros vamos un poquito más allá y después pensamos a ver que llegue a la instancia judicial a ver qué opina el juez de esto como para que tengas una idea ahora si el reclamo el juez yo no me quiero meter porque cada caso tiene su particularidad y demás y yo te puedo dar una respuesta en base a lo que nos toca a nosotros de San Martín después del procedimiento cómo lo lleva el juez de tu localidad no me metería digamos porque no me correspondería pero a lo que voy es a esto cuando te dice que la instancia está terminada obviamente lo que vos podés ir a reclamar es el resto de los padecimientos que vos mismo me estás diciendo de las cuestiones que en sede administrativa no podemos fijar que es ese valor material de ese bien como vos bien más o menos lo describiste y que está dentro de un marco de un seguro por extravío de equipaje por ejemplo ahora todos los padecimientos que vos sufriste después obviamente en la instancia judicial la tenés abierta y como dijo el doctor Tambuzzi la instancia administrativa lo que te sirvió de alguna manera es algunos indicios para después en la instancia judicial reclamar por el resto de los daños porque el resto de los daños uno lo puede reclamar no es que lo que dijo la instancia administrativa no puede ser cuestionado o es eso y no hay más no nos da el puntapié para después ir por el resto de los daños y lo que nos sirve la instancia administrativa de alguna manera son los indicios que le van a servir del juez para demostrar que toda la prueba que se produjo ahí no sirve después para de alguna manera encuadrar en el resto de los daños porque eso lo va a meritar el juez el daño moral o los padecimientos que uno sufrió lo tiene que meritar el juez no puede meritar la instancia administrativa y el juzgado de falta no deja de ser una instancia administrativa también más allá que se nombre juez de falta o juez con competencia en materia de consumo ¿no? en ese aspecto esto es lo que te podría decir obviamente la instancia en judicial la tenés abierta y la podrías plantear después obviamente encontramos estas cuestiones que si es económico no es económico bueno pero hay otras cuestiones que uno puede causar por mismo por las acciones de consumidores las acciones en materia de consumo gozan del beneficio de la gratuidad por ejemplo con la idea esta de que el consumidor afectado no se vea más vulnerado en el acceso a la justicia entonces este es el beneficio de la gratuidad pero bueno son las instancias judiciales las cuales vos las tenés totalmente abiertas para iniciarlas si las querés iniciar con un antecedente que es bastante positivo que es una sanción económica y después podemos entrar en ese en ese en ese enojo tuyo de que por qué el municipio 75 y yo 16 pero bueno ahí entra en juego todo lo que también les dije antes la graduación de la pena si reincidente o no qué meritó el juez al momento de sancionar ese valor económico a nosotros nos pasó mucho que nosotros ponemos ya por la reincidencia misma y que esa conducta se repite multa de 500 mil pesos y al consumidor por ahí le pusiste un resarcimiento económico de 90 y se enoja porque es 500 mil para la empresa para el municipio y 90 para mí o nos pasó en otro caso 400 a telecom y 10 mil pesos para el consumidor porque reitero el daño que uno va a fijar o va a merituarse es lo que surge del expediente y del objeto de relación de consumo porque no podemos merituar los padecimientos en sede administrativa donde por ahí puede abultar o puede hacer esa sanción indemnizatoria más alta y la sanción de multa lo que busca es persuadir y por eso van a ser cada vez más altas y hay que ver toda la reincidencia que tuvo antes y por eso se llegó a esos 500 mil porque antes hubo 10 de 10 mil por ejemplo puede haber se entiende el concepto de la multa pero bueno espero que te haya respondido a esas esas preguntas bueno clarita te corto no te dejo hablar no le damos una pregunta cortita a Jordana acuérdense que esto dura 5 clases no hagan todas las preguntas hoy bueno muy buena clase profesor no matar a Adrián y a Tambuzi que encima no cobran por hora en realidad no cobran así que Jordana te damos la posibilidad y con esto terminamos y liberamos a los panelistas a los expositores y a los organizadores y nos vemos el martes que viene adelante hola como están buenas noches se escucha hola como están buenas noches bueno en este caso mi esposo y yo estamos también haciendo el curso de manera conjunta y bueno como tal tenemos una consulta una consulta si que tal buenas noches a todos profesor queríamos aprovechar porque esto encima fue muy reciente nosotros teníamos un viaje programado para ayer a Estados Unidos a Orlando y este el día del sábado por restricciones que hubo por la NAC este nuestro vuelo como hacía Scala de Andalas fue cancelado nos entramos por mera casualidad que entramos viste justo el día que decidimos hacer el PCR por la página entramos a ver el estado del vuelo y decía cancelado y como cancelado y bueno empezamos obviamente a llamar a la aerolínea el problema es que ahora te cuento el problema en realidad nosotros compramos dos vuelos dos tramos tenemos digamos un vuelo a Orlando y tenemos un vuelo interno de Orlando a Austin en Texas a través de Atrapalo es una agencia de vuelos Atrapalo que es conocida creo no sé cómo decirte despegar es una agencia de viajes pero no es de acá no es de acá de Argentina Atrapalo.com.ar y nosotros compramos dos vuelos la compañía aérea la aerolínea es American Airlines los dos vuelos son por American Airlines pero se generaron dos reservas es como cuando uno supone vas a Europa y tenés como cinco vuelos distintos que es probable que sean diferentes aerolíneas dentro de Europa ¿qué pasa? como se nos canceló nosotros tenemos el vuelo como un día después a Austin o sea de Orlando a Austin y entonces el segundo vuelo por supuesto se nos ve afectado porque tenemos afectado el primer vuelo a través del primero entonces cuando llamamos a la aerolínea la aerolínea nos dice que no nos podía hacer el cambio o podía hacernos el primer cambio de uno por el otro no porque estaban los dos vuelos comprados a través de una agencia entonces nos dijo nos indicaron que habláramos que lo hicieramos los cambios a través de la agencia el cambio para nosotros por supuesto que es involuntario porque no es que nosotros voluntariamente queremos cambiarlo porque no sé se me ocurrió no viajar o porque no tengo ganas de viajar o no pueda sino que porque se nos canceló el primero a raíz de eso por supuesto que el segundo no voy a llegar a tomarlo jamás entonces atrápalo sábado y domingo no atienden solamente lunes a viernes no sé entonces tuvimos que esperar hasta hasta ayer perdón llamé incluso grabé la conversación porque la verdad da mucha bronca porque cuando empezás a hablar le entré le entré a decir a la persona que nos atendió que justamente incluso la aerolínea nos dijo que ellos podían tienen la potestad para hacerlo las herramientas suficientes para poder hacerlo sin generar ningún gasto porque es un cambio involuntario porque ambos vuelos fueron comprados con ellos y porque obviamente que el segundo vuelo está afectado al primero y ellos ponían la excusa a la agencia que ellos no podían cambiar el segundo tramo o sea que tenemos nosotros dentro porque es un vuelo local porque eran dos reservas diferentes entonces yo le hice entender en realidad que no importa si eran dos reservas una o tres digo que en realidad nosotros no estamos haciendo un cambio voluntario sino que es involuntario porque por supuesto como hicimos los dos a raíz de ustedes a través de la agencia ustedes son los únicos que pueden hacerlo sin tener que generarnos un costo alguno entonces nos discutió que no que nosotros no funcionamos así no ustedes no quieren hacer lo que a ustedes realmente les conviene digo la verdad acá los afectados somos nosotros porque tenemos que pagar el PCR suspender la reserva de hotel los vuelos imagínate y encima pagar penalidad por hacer un cambio no me parece que corresponda bueno te explico esto bueno cómo tuvimos que resolverlo porque el segundo vuelo ya era inminente era hoy o sea la mañana y si no lo hacíamos quedábamos como no show y se nos cancelaba totalmente toda la reserva casi que nos obligaron porque encima la línea dice que ellos nos pueden dejar en espera en stand by cosa que si salía un vuelo antes también nos pudieran reprogramar bueno nada no hubo ninguna voluntad por ellos tuvimos que cambiar el vuelo el primero al 31 de octubre que fue la primera fecha la única fecha que había el 31 de octubre y este el segundo vuelo quedaba para hoy entonces dije bueno mira o pagás o lo perdés entonces tuvimos que pagar una penalidad de 5.000 pesos cada uno que fue lo que nos cobraron a la actualidad como si fuera un cambio voluntario y bueno nos quedó eso para el primero de noviembre entonces la verdad estamos muy enojados imagínate queremos reclamar eso queremos reclamar lo que sea que se pueda reclamar y si estamos con condiciones de hacerlo la verdad o ellos están súper protegidos para no poder que nosotros no podamos hacer eso Carlos lo que pasa es que la aerolínea en principio nos indicó que si hubiésemos comprado el ticket directamente con ellos ellos hacen los cambios sin costo alguno porque efectivamente se vio afectado pero sin embargo como fue comprado con una agencia de viaje le corresponde a la agencia y ellos dicen la misma aerolínea que no deberían hacer el cobro de alguna penalidad porque fue un tema de fuerza mayor y se supone que este uno se vio afectado por el otro la consulta como tal era si hay alguna manera de hacer un reclamo o simplemente en este caso pues es así o si queda claro que es una intermediación y que es esta empresa que funciona como despegar o el mundo con la que ustedes contrataron es claro que no es directo con la agencia de con el aerolíneo exacto Carlos te doy el pie a vos y después última a Coto no sé si se escucha Carlos no se escucha no lo puedo activar lo voy a tener que activar ahí está ahí sí Carlos ahí estamos sí perfecto sí perfecto ah bueno ha habido muchos casos resueltos en materia de pasajes y de excursiones esos servicios turísticos contratados incluso ha habido normativa dictada en la emergencia bueno esto requiere un análisis un poco más profundo sentarse ver los hechos del caso desde el punto de vista judicial la responsabilidad de las plataformas es demasiado amplio si la pregunta es hay defensa hay posibilidad de pelear esto judicialmente sí también de hacer la denuncia administrativa y tratar de arribar a una solución consensuada en la etapa conciliatoria que el procedimiento administrativo prevé también que recomendaría como dije antes iniciarla ya porque suelen fijar audiencia más rápido no sé en qué jurisdicción a ustedes les tocaría y ver qué pasa citando a todos los intervinientes en el asunto a la aerolínea a la plataforma y a la agencia de turismo si la hubo porque son las tres responsables como partícipes de la cadena de valor de toda la cuestión vinculada con este negocio ahora los temas puntuales de la estrategia los argumentos el derecho que está de lado bueno eso tiene que ver obviamente con un profesional que les indique pero digamos indefensos en el páramo desértico de la orfandad total de protección de las leyes no están no están coincido con carlos y creo que la instancia administrativa previa la pueden iniciar rápido obviamente y después ahí empezar a recabar toda la documentación o todo lo que necesiten como para empezar a traer un poquito de claridad también al caso y después obviamente si hay que pensar en una instancia judicial como dijo carlos también obviamente consultar a especialistas en el caso en la materia como para después pensar en esa otra instancia si es que tienen que llegar por ahí en la instancia administrativa lo pueden solucionar también el tema generalmente hoy las empresas no son reacias a los reclamos administrativos sino que al contrario como saben que del otro del otro lado las facultades son son estas que les comentamos hasta sancionatorias y demás a veces eso también es una persuasión hacia las empresas en este caso para tratar de resolver el problema y no llegar a la instancia de una multa o una sancion económica Gabriela Vidal vos sos periodista no podemos negarte la palabra porque se la van a trachar mañana pero corto para nada para nada un segundo y también nos hizo una nota hoy promocionando no solo periodistas sino que promociona siempre este curso gracias no yo en la duda que tengo yo tuve un problema con aerolíneas argentinas hace como tres años viajamos estábamos en Nueva York se cerraron el aeropuerto por lo tanto el vuelo se suspendió pero al otro día empezaron a salir vuelos de aerolíneas argentinas y nosotros nos tuvieron tres días en el aeropuerto y no nos pagaron nada fue realmente no solamente eso sino que después cuando regresamos me devolvieron dos valijas rotas y bueno fui a defensa del consumidor me dijeron que no era por acá por la plata lógicamente era en capital en capital hicimos el reclamo vía hicimos primero un reclamo administrativo con una mediadora que tuvimos que contratar tuvimos que contratar un abogado y contratar una mediadora que cada mediador te cobra una cosa diferente porque una me cobraba por decir algo 10 mil pesos y la otra 5 mil pesos este bueno este aquí se las resumo aerolíneas argentinas se presentó mediante un abogado dijeron bueno está bien vamos a ver y nunca más contestaron nunca más así que lo único que nosotros podíamos llegar a hacer era directamente un juicio lo cual ya no este o sea fue muy frustrante porque nos tuvieron tres días en el aeropuerto con un frío sin tener donde dormir sin tener o sea un desastre y no se hicieron cargo de nada cuando las otras aerolíneas si se hacían cargo y consulta abrile aboniciaste en la NAC algún tipo de reclamo no en la NAC no fui a la mediadora que era lo que me dijeron en ese momento que tenía que que tenía que hacer este que tenía que hacerlo con un mediador de encima tenía que ser de Buenos Aires así que y un abogado que tuviese matrícula en Buenos Aires también realmente es bastante bastante complicado no no es tan no es tan simple ya después con otra valija que rompieron directamente me quedé ahí estampillada en aerolíneas hasta que no me lo resolvieron y no me dieron un comprobante o algo de que me lo iban a resolver no me moví porque no no se hacen cargo bueno ahí bueno para los que no no lo sabían además de los procedimientos administrativos que les comenté de la ley 24.240 además después hay procedimientos obviamente particulares con con las autoridades o los entes reguladores en el caso de Denore en el caso de Gas Enargas en el caso de de aerolíneas el ANAC en este caso o en el caso de telecomunicaciones el ENACOM bueno ellos también tienen sus procedimientos tienen sus marcos normativos y en el caso tuyo particular mi recomendación hubiese sido iniciar también el reclamo administrativo en el ANAC porque eso es normativa de en materia aeronáutica y obviamente el ANAC que es en que interviene tiene sus disposiciones y sus reglamentaciones en este caso en particular obviamente cuando te pasa esto la aerolínea se tiene que hacer cargo de esa estadía o de los costos que vos tengas en ese lapso como lo mismo sucede con el tema de los pasajes ¿no? digo por ahí para que lo sepas si le pasa a alguien en una situación parecida podrá utilizar la herramienta de la autoridad de aplicación de aerolínea civil que es el ANAC lo pueden googlear y ahí está toda la normativa los reclamos y demás que podés que podés iniciar también ahí en esa instancia que la verdad que responde por lo menos en la experiencia nuestra responden bien responden bien y otra consulta en el caso de encontrar en algún supermercado o en un o en un mercado o en algún lado algún alimento vencido que que vendan alimentos vencidos a menor precio porque eso es lo que suele suceder qué es lo que se hace en esos casos y ahí una cosa una cosa es vender productos o como necesitar productos ya vencidos por lo cual ahí es claro que hay una infracción y eso no puede suceder y obviamente uno puede iniciar el reclamo en el municipio en el área de abromatología si lo quiere hacer o en la oficina de defensa en consumidor en el marco de lo que les comenté yo y los controles que pueden hacer eso es como una primera medida o el ministerio de salud y demás poner en aviso a través de los diferentes medios y canales de comunicación que hay y otra cosa es que esos productos se encuentren rebajados estén informados como por ahí están en algunos supermercados grandes que dicen próximos a vencer y obviamente te los venden no, eso sí eso no hay problema eso no en realidad es decisión que te avisan claro ahí es decisión del consumidor si luego vos lo querés comprar porque no venció porque faltan 4 días y por ahí el precio es conveniente bueno es una decisión muy mal lo importante es que esté avisado como sucede pero si no está avisado si no está avisado obviamente ahí lo que hay que hacer es también uno puede iniciar esa falta de información y obviamente después va también a la educación de cada uno de nosotros de prestar atención a esas cuestiones ya se les va a pasar a ustedes les va a pasar a ustedes como me pasa a mí que de repente uno analiza las publicidades analiza los productos analiza la propaganda ve el producto si está vencido porque nos damos cuenta esto y yo les digo siempre es lo primero que hago mirar a ver si no está vencido cuando veo esas ofertas lo vencido lo vencido no es exclusiva no es exclusividad de los supermercados chinos no, no, no pasa mucho en los grandes en los grandes en los grandes también pasa así que bueno foto del producto foto de la fecha de vencimiento que se vea la góndola si es posible también la entrada o algo que identifique el local y con eso en bromatología o en consumidor donde sea las fotos hoy permiten acreditar fecha y hora sí exactamente muy bien muchísimas gracias estimadas yo les quiero agradecer muchísimo a Carlos Tambuzzi y a Adrián Ganino como siempre clarísimo los dos desde distintos ángulos nos han dejado una clase espectacular espero que con el mismo entusiasmo vuelan el martes que viene no se olviden que sigue esto que son cinco martes o con un poco menos también podemos terminar a las 8 8 y 10 el martes que viene pero bueno les agradecemos por estar estén atentos a los mails porque vamos a ir mandando algunas cosas algunas hay varios que nos avisan que no recibieron el mail o no vieron algunos entraron tarde por esa razón ustedes saben que esto está hecho con mucha remamos mucho para hacerlo esto no es una super organización es digamos es una empresa atendida por sus dueños así que tengan en cuenta miren los mails miren el whatsapp los que se comunicaron por whatsapp que les vamos a hacer llegar el link es el mismo para la semana que viene para los cinco martes el mismo y así que nos estamos viendo el martes a las 18 horas un gusto haber compartido les mando un abrazo a todas y a todos y hasta el martes gracias saludos a todos hasta el martes gracias un saludo